Bienvenidos a charlas con personajes del fútbol colombiano, un programa que contará sus experiencias dentro y fuera de la cancha, un programa que contará su trayectoria deportiva, como iniciaron sus carreras en el fútbol y se han dado a conocer como personas y como futbolistas, anécdotas e historias que hacen parte de su vida deportiva y mucho más, presenta Juan Camilo Sánchez, el historiador del comentario, charlas con personajes del fútbol colombiano, un programa exclusivo de los youtubers del fútbol, bienvenidos. Bueno amigos, muy buenas noches primero que todo, espero que estén muy bien, bueno, el invitado de esta noche ya como lo dije en primera instancia vamos a tener un ídolo de los grandes ídolos de millonarios, el día de hoy tendremos a Mario Banemirac, argentino que como bien lo decíamos, de los grandes ídolos de millonarios y bueno, antes de enlazar con el profe Mario que ya está aquí, bueno, iré resumiendo su trayectoria deportiva. Mario Banemirac comenzó en el año 82 en Vélez Sarsfield, donde estuvo hasta el año 87, donde después de ese paso por Vélez vino aquí a millonarios, donde se convirtió en uno de los grandes ídolos y también fue un gran referente del equipo azul y hasta campeón con el equipo dos veces, 87-88, después de eso se va a Racing, vuelve al fútbol argentino a Racing y después de eso vuelve a millonarios en el 90, donde estuvo hasta el 91, después de ahí vuelve otra vez a Argentina jugar a Quilmes, luego va al Deportivo Quito, donde estuvo casi dos temporadas en Ecuador, luego vuelve al Chaco Forever en Argentina y finalmente en el equipo de Provincial Osorno de Chile, donde terminó su carrera deportiva en el año 97. Ya después de eso, Mario Banemirac comenzó su carrera como técnico en el Chicó como asistente de Eduardo Pimentel en el ascenso del equipo en el 2003, luego cogió el equipo profesional del Chicó en el 2005, donde estuvo hasta inicios del 2006, luego del 2007 dirige a Millonarios y después de Millonarios va a dirigir al Provincial Osorno de Chile en el 2008, segundo semestre, luego vuelve a Colombia a dirigir a Patriotas en el 2009 en la segunda división del fútbol colombiano y después dirige por último al Real Cartagena del 2011 al 2012, donde hasta el día de hoy esa ha sido su última experiencia como entrenador. Y actualmente, bueno, Mario se dedica a los medios de comunicación y trabajando para programas importantes, lo veíamos en la telepolémica hace un par de años, así que pues bueno, también ha estado en radio, en Radioactiva también, ha estado con Antonio Casal y todo, así que bueno, muchas cosas, vamos a hablar el día de hoy con Mario Banemirac, que ahora sí ya lo vamos a enlazar para ir comenzando la entrevista de la noche de hoy, en este día de hoy que va a ser una charla espectacular, una entrevista para todos ustedes en la noche de hoy, así que vamos a hablar de todo un poco con este Mario Banemirac, profesor Mario Banemirac, bienvenido a este espacio de charlas con personajes del fútbol colombiano, muy buenas noches. Hola Juan Camilo, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto de estar acá con vos y con toda la gente, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor. Bueno, profe, empecemos ahora sí hablando de cómo inició en el fútbol, profe, cómo arranca usted en Pérez Sarsfield, ya que lo pone a debutar el profe Toto Lorenzo, ¿no? Año 82, ¿cierto? Así es Juan Camilo, yo soy de Firmá, del sur de Santa Fe, estoy más o menos a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, estoy más cerca a Rosario, a 120 kilómetros, y yo a los 14 años me fui a probar a Rosario, porque como todos los chicos de la zona, de alrededor, los que somos de pueblos pequeños, normalmente se va a Rosario uno a probar a Central o a Añul, y bueno, yo me fui a probar a Añul, quedé, pero en ese momento no me podían dar la pensión porque era muy chico todavía y le daban la pensión a los que estaban más cerca de llegar a Primera División. Bueno, entonces me volví, me volví para firmar, y después en el año, eso fue como en el 79, principio, el 79, y yo trabajaba en una fábrica de cadetes, cadetes es cuando haces los mandados, cambias los cheques, haces los tintos, todo terreno, ¿me entendés? En bicicleta, me tocaba eso, y conmigo trabajaba Daniel Di Tullio, mi amigo, y él se iba a pasear a Buenos Aires, y me dijo que si quería ir a pasear con él, pero que había una posibilidad de probarme en Vélez, entonces eso fue en el año 79, en noviembre del 79, y bueno, me fui a probar con Daniel, con la señora, fueron a pasear a Ciudadela, Ciudadela está pegado a Linier, al barrio Linier, y bueno, fuimos con Daniel, y la verdad que, bueno, agarramos el bolso y pensamos que era, me vengo a probar y ya está, no, no era así, yo llegué a la cancha a las 4 de la tarde, me presenté y me dijeron los entrenadores de ese entonces, que era Bermúdez y Elisky Montaño, que tenía que tener un permiso para poder probar, para poder probarme, no podía llegar por llegar, entonces me mandaron a las oficinas del club ahí mismo, porque todo estaba ahí, y me acuerdo que me atendió el secretario Iriarte, y le dije que me habían mandado los entrenadores para que me den permiso para poder probarme, y me dijo, no pibe, no, veniste el año que viene, ya es tarde, estamos ya a fin de año, que esto, que lo otro, bueno, yo me pegué la media vuelta y me iba a ir para la casa de esta familia, y después me iba a ir para mi casa, y escuchó el presidente Barrales, me acuerdo bien los apellidos, todo, y me dijo, pibe, ¿de dónde sos? Le dije, de Firmá, resulta que en Firmá había, ahí en Vélez había jugado Jorge Pellegrini, que es amigo mío, que es del barrio, jugó en el año 79, jugó en el año 80, y le dijo, dale el papelón, dale el papel, y bueno, me dieron el papel, pero ya eran las seis y media de la tarde, ya era de noche, y me presenté al otro día a las cuatro de la tarde, me presenté, me vieron solamente diez minutos, me sacaron, pensé que había jugado mal, después me volvieron a poner, y así sucesivamente un par de días hasta que quedé, y empecé en el año 80 a jugar en las inferiores, obviamente, a todo esto, como ya iban a terminar las categorías del club, las inferiores, me dijo el entrenador si me quería quedar más o menos hasta mediados de diciembre, entrenando, porque salían de vacación y volvían en enero, y la verdad que yo le dije que sí, que me quedaba, y me quedé entrenando, me fue bien, entrenaba con, yo soy 63, entrenábamos con la clase de 62, y me fue bien, la verdad que me fue súper bien, y volví en enero, ya para jugar en sexta división, jugué en sexta división todo el año, todo el año jugué en sexta división, vivía en Ciudadela con una familia Núñez, con la señora Juana, y sus hijos, Bachi y Claudia, y estuve un año ahí, y después jugué el año siguiente en quinta, pero ya cuando estaba en quinta jugaba en cuarta, y cuando estaba en quinta me pasaban a jugar en reserva, de preliminar de la primera, porque resulta que en el año 79 el técnico era Solari, y después lo sacan a Solari por los resultados, y como Vela había contratado en ese momento, había vuelto Carlos Bianchi de Francia, que había jugado en el Paris Saint-Germain, vino el Beto Alonso que venía de Rives, trajeron a Neri Pumpido, a Cuchufo, a Kieler, a Carlos López, tenía un equipazo Vela, entonces los dirigentes decidieron sacar a Solari, y los técnicos que yo tenía en la inferior eran los que manejaban la profesional, digamos, estaban con los chicos y con la profesional, y estuvieron como un par de meses, y bueno, yo empecé a jugar en quinta, pero en quinta jugué muy poco, jugué en cuarta muy poco, jugué en reserva, empezaba a jugar de preliminar, cuando estaba jugando, antes que jugara la primera en el estadio, yo jugaba, iba de suplente y entraba y me iba bien, hasta que un día me dicen los entrenadores, Juan Carlos Montaño me dice, Mario, venga, el martes se me presenta con el plantel profesional, a las ocho de la mañana que van a entrenar, y yo te imaginas la alegría, claro, te imaginas, yo me dijo, usted va a entrenar, no es que va a jugar, va a entrenar, y yo, listo Juan Carlos, como sea, no tengo problema, entonces yo entrenaba de martes a viernes, y los sábados volví a jugar con mi categoría, ¿me entendés? Y bueno, fue tal así, tal así, que hasta que un día tomaron la decisión, en el 82, de que llegó el Toto Lorenzo, y bueno, cuando llegó el Toto Lorenzo, yo pensé que bajaba a las inferiores, porque el Toto, por su historia, por su trayectoria, siempre le gustaban los jugadores grandes, había sido campeón de las Libertadores con Boca, había dirigido la selección del 66, había estado en la Lazio Dittar, que estuvo acá en Santa Fe, un técnico, con un recorrido, una historia impresionante, ganador, ganador, y yo pensé que, yo dije, bueno, llega y me manda para las inferiores, entonces un día íbamos a hacer fútbol, y me dice, pibe, ¿de qué jugar? Y yo, a él le decía, le gustaba que le diga maestro, le dije, maestro de ocho, entonces me dijo, jugá de win izquierdo, y me puso de win izquierdo, y siempre era así, en la práctica me decía, pibe, ¿de qué jugar? De ocho, jugar el marcador izquierdo, marcador derecho, win derecho, y nunca me ponía en mi posición, pero a mí me gustaba, porque yo cuando estaba en el pueblo, yo jugaba en todas las posiciones, y eso a mí me ayudó mucho, porque en Argentina de firmada, el equipo de donde soy yo, yo jugaba en todas las posiciones, y cuando llegué allá a Vele, se me facilitó mucho, porque yo conocía cómo se había que jugar, sabía cómo tenía que marcar el marcador izquierdo, del derecho, o cómo jugaba el win izquierdo, obviamente a mí me gustaba jugar de volante ocho, y de vuelta, o de cinco, incluso hasta de diez jugaba en el pueblo, y la verdad que bueno, el trotopantantan, hasta que un día me dijo, pibe, ¿de qué jugá de ocho? Bueno, jugá de ocho, y bueno, me acuerdo que me tocó marcarlo al Beto Alonso, en un entrenamiento, y me fue muy bien, incluso el Beto se fastidió conmigo, porque yo no se la dejé tocar, porque yo tenía 17 años, y te imaginás, yo era muy dinámico, muy agresivo, y entonces el Beto se enojó, pero sin mala intención, lo que pasa que era un entrenamiento, y vos sabés que en los entrenamientos, a veces a los jugadores de primera hay que dejarlo jugar, pero yo no, yo tomaba los partidos, los entrenamientos a muerte, yo quería jugar en primera, y fue tan así, tan así, que después, bueno, empecé ya a ir muy poquito a las inferiores, y jugaba de preliminar en la reserva, entraba en el segundo tiempo, en el primer tiempo no había nadie en el estadio, porque empezaba a la una de la tarde, empezaba el partido en el segundo tiempo a las dos, y yo doy cuarto, doy veinte, a los veinte minutos entraba, cuando ya empezaba a estar el estadio el setenta, ochenta por ciento, y bueno, a mí me fue bien, porque empecé a jugar los segundos tiempos, a mí la gente le empecé a gustar como jugaba, porque yo soy del club, la gente quería que, siempre quieren que sus jugadores de las inferiores, lleguen a jugar a la profesional, y eso fue un beneficio, un apoyo para mí, hasta que el Toto un día me cita, después de todo esto, me citan a un partido, me dijo, pibe, andá a buscar al bolso, que viajá para Rosario, y van a jugar con Renato Cesarini, bueno, hice todas las vueltas, pa, pa, y cuando llegué me dijo, no, ya no viajás, me tuve que tomar el colectivo, el bus, me demoré dos horas en ir, dos horas en venir, sudé, te imaginás la alegría, ni almorcé, nada, pero bueno, no, no, fue algo muy importante para mí, y después, bueno, el Toto me quería mucho, él siempre me decía, pibe, y después me empezó a concentrar, normalmente antes eran 16, 11 jugaban, 5 suplentes, eran 16, y al Toto siempre le gustaba concentrar 18, por si se enfermaba uno, por si, o por si le pasaba algo la noche anterior, y bueno, concentré, el primer partido no me acuerdo con quién fue, y quedé afuera de los 16, pero estuve concentrado con los jugadores, desayuné, almorcé, cené, estuve en las charlas técnicas, estuve en el vestuario, no me dolió, no me dolía, porque para mí era un orgullo estar con esa gente, y así fue, creo, el primer partido, hasta que un día me manda al, me manda al banco, y me mete como a los, 15 minutos del segundo tiempo, me mete el Toto, creo que fue con Boca, no me acuerdo bien, igual que me fue muy bien, ese fue su primer partido como profesional, sí, sí, creo que fue con Boca, que me fue súper bien, fue súper súper bien, me faltó hacer el gol nomás, que la tuve frente a Gatti, y claro, Gatti con la experiencia me amagó, me amagó mano a mano, la pelota quedó picando, y él me amaga y va para atrás, entonces yo claro, me apuré, y se la quise tirar por encima, y él la coge con la mano, pero eso se llama experiencia, ¿me entendés? y bueno, desde ahí, después me llevó dos, tres partidos al banco, ya no quedaba afuera, ya siempre iba entre los 16, y hasta que me pone contra Nueva Chicago, contra Nueva Chicago, debuto, y me fue súper bien, salgo faltando cinco minutos, porque me acalamblé, y bueno, me escogieron la figura, me fue súper bien, y ahí, desde ahí empecé a jugar, y no largué más, hasta que me vine a millonario, estuve todo, casi todo el 82, el 16 metros, hasta los siete. Profe, ahora bueno, ya habló todo su paso por Vélez, su inicio en Vélez, ahora bueno, digamos que ahora viene la parte más bonita de este live, y es su paso por millonarios, ¿cómo llega a millonarios, y cómo era la relación con el Chiqui García, que era el técnico en esa época del equipo, y con esas figuras que había en los millonarios, Cousillas, Prince, estaba el Pájaro Juárez, estaba también Iguarán, Barrabás Gómez, Pimentel, estaba también en ese millonario, la Gambetta Estrada, Wimán Conte, Gutiérrez de Piñera, era un equipazo millonarios, entonces, profe, ¿qué tal, cómo fue la llegada a millonarios, y cómo era la relación con todo el grupo, y con el Chiqui García, y con sus compatriotas Cousillas, y jugar ese pájaro? Bueno, yo la verdad que vine, a mí me compraron en el 87, yo primero venía para América, después no se dio, después venía para el Junio, venía para Santa Fe, me iba ahí para el Nantes, de fútbol colombiano, Sí, el primero que me vio fue América, en el año 85, Tucho Ortiz, lo que pasa que esa fue una anécdota, que yo en el entrenamiento jugué de 8, y el día del partido, el 5 se lesiona, y el Coco Basile, que era el técnico mío, me pone de 5, y el Tucho me va a ver el domingo, pero fue diferente, porque yo el jueves jugué la práctica de 8 y di vuelta, y el domingo aparezco jugando de 5, entonces dijeron, ¿qué posición es? Entonces no dieron el abad, después yo me iba a venir para el Junio, porque Carlos Zizkia, que había hecho pareja con él en Vélez, quería traerme para el Junio, después apareció Santa Fe, cuando tenía todo arreglado con Santa Fe, aparece Millonario, y cuando apareció Millonario, tenía una oferta del Nantes, para irme al Nantes, porque ahí jugaba Burruchaga, y Olarticochea, Olarticochea jugaba más o menos la misma característica mía, y él no se adaptó por el idioma, y yo me iba a ir para el Nantes o Millonario, y bueno, hablé con Carlos Bianchi, que había jugado en Francia, allá Carlito no jugaba, pero hablé con él y le dije cómo era, me dijo Mario, mirá, ya tenés que pagar el 50% de impuesto, yo pensé que era libre, entonces cuando Millonario me hace la oferta, Millonario me da, ellos se hacen cargo de todo, libre de impuesto, entonces yo dije, no, me voy para Colombia, me voy para Colombia, me voy a Millonario, seis horas en avión, hablo español, estoy más cerca de Argentina, y la verdad que me vine para acá, cuando hablé con Don Guillermo Gómez, que era el vicepresidente, pero era el que manejaba toda la parte deportiva, junto a Jairo Hernández, que también fue quien me trajo, me comentó que querían cortar una racha de América, que América llevaba como cinco campeonatos, seguido ganando, desde el 82, y entonces me dijo, queremos cortar una racha, tenemos un buen equipo, Mario, me dijo, como era la Copa América del 87, que Colombia le fue súper bien, me dijo, mira, en ese equipo, ese Iguarán es de nosotros, y yo, ese de ustedes, me dijo, sí, uy, es un jugadorazo, es rapidísimo, me acuerdo, Arnoldo tenía el pelo bien así. Claro, tenía el afro grandote, el Guajaro. Sí. A lo que hizo la selección argentina, usted estuvo en la eliminatoria México 86, pero, ¿por qué Bilardo, ¿por qué Bilardo no los lleva al Mundial? ¿Qué pasó? Bueno, yo estuve en la, bueno, para que te termino de esto, entonces estaba Iguarán y Barrabá Gómez, y yo dije, son dos buenos jugadores, y me dijo, allá en Colombia está el Pájaro Juárez, que había jugado en San Martín de Tucumán, y Juan Carlos Díaz, y conmigo se venía Cousilla y el Panza Videla, que había sido campeón de la Libertadores, y había jugado la final en Tokio contra la Juventus, yo dije, bueno, Iguarán, Barrabá, estaba el Nano Prince, que lo había enfrentado en la selección, Piñere, lo conocía, Pimentel, dije, hay buen equipo, entonces don Guillermo me dijo que tocaba cortar la racha. Bueno, me vine, y a comparación, para hacer la corta con la de la selección, yo estuve, yo jugué en su americano de Bolivia, en el 82, para clasificar a México 83, a nivel juvenil. Usted hace un gol, usted hace gol, en el Mundial Juvenil, ante, no me acuerdo la selección. Checolovacchia. Checolovacchia. Sí, sí, señor. Nosotros llegamos a la final, perdimos 1 a 0 con Brasil, y bueno, como a mí me fue muy bien, a mí me escogieron el mejor volante por derecha del Mundial, junto a Dunga, que Dunga jugaba de 5, y bueno, me premiaron y me llevaron a la mayor, con Isla, al arquero, con Luis, y estuve todo 84, 85, con la selección, en esa época, las eliminatorias se jugaban seguido. Claro. No jugué, siempre fui suplente, porque no, 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 Bilardo, no le gustaban mucho a los chicos, y yo era muy joven. Pachamesi era el técnico mío de la juvenil, y él insistía que quería jugar, y quedó afuera del Mundial un mes antes. Me comí todo el proceso con Ricardo Gareca, que fue, también quedó afuera Ricardo Gareca, quedó afuera Alejandro Sabela, quedó afuera Julián Camino, Beto Márcico, Enzo Tocero, el Pato Filión, digamos, ocho quedamos afuera. Fue un golpe muy duro, porque estábamos a un mes del Mundial, y la verdad que los dolió bastante, y, pero bueno, siempre, yo muy agradecido, lo único que le, que le critico a Bilardo, que nunca me dijo, venga, juegue, y si yo jugaba mal, listo, yo ya sabía, pero nunca me puso, nunca me puso, le dio miedo, y eso, y eso es lo que me quedó, ese dolor, o esa, ¿por qué no me dio la oportunidad? Pero bueno, le salió bien, y fueron campeones del mundo, ¿no? No se le puede decir nada. Claro, 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 es que tenían, para, tremenda bata en esa época. Profe, ahora sí, ahora sí cuéntenos, ¿cómo era la relación suya con el Chiqui García, y con todo el grupo en general? Bueno, yo cuando llegué acá, no tuve ningún inconveniente con nadie, la verdad que me trataron de mil maravillas, me recibieron espectacular, los muchachos, un grupo extraordinario, jugadores, ganadores, jugadores con temperamento, Gutiérrez de Piñere, Prince, Conde, el Mico García, estaba Pimentel, Barrabá, Videla, Juan Carlos Díaz, estaba La Gambeta, Rubenchu, Yair Abonía, que en paz descanse, Alirio Girón, Cerveleón Cuesta, Huguito Galeano, ¿quién más? Chavo Quimbaya, Gamero. Gamero vino para el 88, Gamero vino en el 88, digamos, Jorge Raigosa, teníamos Wilfredo Rincón, teníamos un buen equipo, teníamos jugadores buenos, y la verdad que yo no, yo los conocí a algunos así, pero de estar con ellos, la verdad me recibieron de mil maravillas, yo llegué un miércoles, el jueves ya hice fútbol, y el sábado ya viajé para Manizales, y el domingo, el domingo jugamos en Manizales, y salí en el banco, y el profe García me mete, cuando termina los primeros 45, creo que reemplazo a Federico, Valencia o a Carlitos Mesa, no me acuerdo bien, y bueno, juego y me va bien, ganamos 1 a 0, eso fue el domingo, y el miércoles juego acá de titular con el Junior, que ganamos 2 a 1, y ahí arrancó la era mía en Millonario, me sorprendió toda esa hinchada que había, me habían dicho que era grande, porque don Guillermo me dijo que era el equipo más grande de Colombia, el de más títulos, el de más hinchada, pero que había que cortar la racha de América, que América tenía muy buen equipo, un buen entrenador, con el doctor Ochoa Uribe, y bueno, la verdad que nosotros el primer año fue fabuloso, porque el primer torneo Millonario gana la bonificación, porque antes era diferente, antes era, el primer semestre era bonificación 1.075, 0.50 y 0.25, y después el segundo torneo lo mismo, y después se juntaban la reclasificación, y los ocho jugaban un autogonal y di vuelta, y nosotros el primer torneo se ganó, el segundo se ganó, y el tercero ganamos el autogonal, que si vos no ganabas el autogonal no servía, pero el equipo no necesitó los dos puntos de bonificación, ganó sobrado, el equipo era muy bueno, teníamos un cuerpo técnico muy bueno, los dirigentes, todo lo que queríamos lo daban, todo lo que pedía el entrenador se lo daban, las concentraciones, los viajes, siempre no tuvimos inconveniente millonario, siempre fue un equipo de viajar, ir a los mejores hoteles, viajar siempre en avión, darle todas las comodidades al jugador de fútbol, y bueno, después de nueve años salimos campeón, salimos campeón, y fue muy bueno, fue bueno, la verdad que fue la locura, ¿no? Profe, ahora bueno, le pregunto, bueno, se pasó por millonario suyo, el primer año espectacular, ahora, bueno, hábleme ahora del partido con Junior, el partido del título, el 20 de diciembre del 87, que ganan 1-0 con Volte del Pájaro, ahora bueno, le pregunto, ¿es verdad que Cousilla será malo para tapar? ¿Eso es cierto? No, si hubiese sido malo, no estaría millonario, al contrario, tenemos que ser agradecidos, porque Cousilla nos dio el título, cuando le tapa el penal a Taberna, el clásico Pensacol. eso lo hablé anoche, eso lo hablé anoche con el Checho, que lo tuve aquí, y me contaba que se armó un ambiente tremendo con ese penalti de Taberna, porque tengo entendido que si Santa Fe les ganaba o les empataba, ellos tenían la opción de ir a Copa Libertadores también, entonces, Santa Fe estaba peleando, peones, sí, lo que pasa es que íbamos ganando 1-0, y hay penal, y bueno, como el profesor García lo había tenido a Taberna en Quindío, todos nosotros, el pájaro, todo lo, para patear el penal, estábamos diciendo de todo, erralo, erralo que el profe te trae el año que viene, erralo, 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 viste cuando vos le llenás la cabeza a un jugador, y yo creo que él tomó una decisión que no sabía qué hacer, si pegarle fuerte, despacio, y Cousilla lo aguantó bien, y se la tapó, entonces la gente dice que fue para atrás, no fue para atrás, es que se puso nervioso, se puso nervioso y dudó, y bueno, por eso digo que Cousilla para nosotros fue importante, incluso él tuvo un inconveniente en esa semana, había fallecido el hermano, creo que el día viernes, se va para Argentina, llega el día sábado, entierra a su hermano el domingo, llega el día martes, y juega el miércoles el clásico, y eso fue para nosotros, lo que hizo Rubén Cousilla, solamente lo hace él, se fue, porque él cuando le dan la noticia, estábamos concentrados, porque jugábamos el domingo, y lloraba, esto, el otro se fue para Argentina, lo autorizaron a ir para Argentina, enterró a su hermano, llegó creo el lunes, concentró el martes para jugar el miércoles, sin dormir, y le fue súper bien. ¿Qué le decía a Cousillas sobre ese momento? ¿Señor? ¿Qué le decía a Chiqui García a Cousillas por ese momento? Todo el apoyo, todo el apoyo del profesor García, del profesor Vélez, del profesor Baracaldo, de los compañeros, de los dirigentes, porque era algo, que era algo que nadie uno espera, entonces estábamos todos con él, y por eso cuando termina el partido, se lo abrazó a Rubén, en la cancha, en el vestuario, y se le agradeció, y todo lo que él hizo, lo hizo por el hermano, porque esa fue la bendición que le dio el hermano, que venga, y él siempre viva agradecido, entonces para nosotros, lo que pasa es que Rubén era una persona, un arquero muy serio, un arquero antiguo, como se dice, no era pantallero, no era de usar pelo largo, era un arquero, digamos a la antigua, como se puede decir, pero era un arquero, que a nosotros lo fue súper bien, rindió perfectamente, lo sacó campeón al equipo, nosotros dormíamos tranquilos con él, creíamos en él, como todo, tuvo errores, como todos los arqueros, pero la verdad que nosotros, vivimos muy agradecidos con Rubén, porque la verdad que se portó de maravilla, en ese año, y en el 88, después él sale, en el 88, después de la Copa Libertadores, que fue muy mala para nosotros, no pasamos la primera fase, fue muy, fue vergonzoso, lo que hicimos, fue vergonzoso, porque no pasamos la primera fase. Profe, ahora sí, bueno, hábleme del partido con Junior, aquí en el Campín, el del título, el del gol del pájaro, que ese Campín, no le cabía, no le cabía a nadie, eran, no, eran banderas, y no, o sea, había, 62 mil personas, y la verdad que, la verdad que nosotros, de que terminamos el penúltimo partido, sabíamos que éramos los campeones, era muy difícil que perdiéramos, porque teníamos una mentalidad, nosotros le habíamos ganado, a Santa Fe, yo le había hecho el gol a Santa Fe, minuto 90, ganamos 1 a 0 de penal, le hice el penal a Falcion, y acá ganando 1 a 0, minuto 90, fueron dos goles, para mí definitivo, y bueno, después tuve la idea de hacer el de Barranquilla, pero, pero el de acá, era, era muy difícil que se lo vaya, había una motivación impresionante, no creíamos en nadie, los creíamos los mejores del mundo, no veíamos la hora que llegue el día domingo para jugar, los dirigentes estaban motivados, la familia, los jugadores, la hinchada, no se podía conseguir boleta, desde después del partido anterior, ya el lunes no había, el lunes, el martes ya no había boleta para jugar el domingo, la gente estaba enloquecida, enloquecida, pagaba fortuna por una boleta, y nosotros una motivación, no veíamos, digamos, estábamos muy ansiosos, muy ansiosos, porque queríamos que llegue el domingo, en la semana era motivación, el equipo a veces se pasaba de revolución, por la ansiedad, por las ganas, porque queríamos que llegara el domingo, y bueno, llegó el domingo, y el equipo la verdad que lo hizo de la mejor manera, porque teníamos jugadores de categoría, como Piñere, como te digo, Germán Gutiérrez Piñere, un jugadorazo, el Nano Prince, Platanote Conde, el Mico, en ese partido no jugó Pimentel, no jugó la final, estaba suspendido, jugó Barrabá, jugué yo, y jugó Videla, yo jugué de cinco, y arriba jugó la Gapeta, el Pájaro y Arnoldo, y la verdad que lo fue súper bien, súper bien, ganamos merecidamente, y bueno, te imaginas cuando terminó el partido, si ya era la locura, en la previa, durante y después, no te imaginas, los demoramos cuatro horas llegar al hotel, porque nosotros estábamos en el camping, y concentrábamos en el hotel, de las 68 con octava, ahí atrás de Caracol Radio, y ahí al hotel, te demoraba media hora más tarde, veinte minutos, lo demoramos como cuatro horas, porque festejamos en el vestuario, después lo fuimos en el bus, en el colectivo, festejando con todo, ahí, y la gente loca, 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 yo nunca había visto algo así, todo Bogotá azul y blanco, era divino, y cortamos la racha que te dije, que había que cortar, don Guillermo se preparó, don Guillermo se, se preparó para traer jugadores buenos, para hacer un equipo competitivo, y la verdad que se formó un buen grupo, de jugadores, cuerpo técnico, dirigente, hinchada, había afinidad, había afinidad, y todos queríamos ganar, todos queríamos ganar, y los sentíamos ganadores, ¿no? Profe, ahora, bueno, ¿qué les pasó en los libertadores del 88? Que ustedes tuvieron una ecuación mala, porque, bueno, que ustedes en el último partido, le golearon 6-1, que sería el campeón posteriormente, al Nacional de Montevideo, pero ya, ya ustedes, sí, ya no había chance, no, lo que pasa es que arrancamos mal, perdiendo con América de local 3-2, después fuimos a Wander, perdimos, perdimos con Nacional, después fuimos para Cali, perdimos con Cali, con América, y le ganamos a Wander, y le ganamos a Nacional, pero no lo alcanzó, fue muy mala, muy mala lo de la primera fase, y lo quedó esa espinita, por eso dijimos, tenemos que salir campeón en el 88, para ser campeón en el 89, la Libertadores, ese era nuestro objetivo, y, pero la verdad que la primera fase fue mala, teniendo buen equipo, teniendo buen equipo, bueno, tuvimos muchos problemas, porque cuando fuimos a Uruguay, a los 5 minutos contra Nacional, lo echan a Nano Prince, entonces tuvimos muchos inconvenientes, sobre la marcha, pero, los resultados no se los dio, sin jugar mal, porque el equipo juega bien, pero no se los dio, acá con América, fue un partidazo, podíamos haber ganado, como perdimos, lo podíamos haber ganado, pero América tenía un equipazo también, pero entonces nos quedó esa espina, y por eso dijimos, tenemos que ser campeón en este 88, porque, tenemos que cambiar esa imagen, de la Copa Libertadores, porque nosotros queríamos ser campeón, en el 88, entonces dijimos, vamos a ganar el torneo local, para ganarle el 89 a Libertadores, bueno, y así fue que los preparamos nuevamente, en el año 88, que era, era difícil, porque, todos los equipos eran buenos, y había que pelear con América, con el Cali, con Nacional, con Junio, Santa Fe, que eran los equipos más poderosos, aunque a veces vos jugabas los autogonales, en esa época, y Quindío, te podías sacar un punto, Tolima, o Medellín, los que se metieran, te podían dañar el torneo, si vos perdías punto con ellos, como les sucedió a los demás equipos grandes, ¿no? Porque todos los equipos chicos eran buenos, tenían unos jugadorazos impresionantes, ¿no? Sí, total. Profe, bueno, ahora les pregunto, ustedes en el 88, digamos, sufrieron un poco más de la cuenta, para ser campeones, ¿no? porque 87 está en los lados, entonces, bueno, ustedes llegaban al último partido, con Junior en Barranquilla, que precisamente, puse ese gol suyo, ante Junior, de cuenta regresiva, pues, bueno, porque ustedes, perdiendo, eran segundos, y Nacional, si ganaba a Santa Fe, Bogotá, era el campeón, porque, lo hablé con el profe Diego Barragán, que lo tuve aquí, y bueno, ahora, ¿cómo se da ese gol, que usted marca, profe? Eso fue iniciando el segundo tiempo, ¿no? Ya que, inclusive, a los milionarios, les servía el empate allá en Barranquilla, para ser campeones, con un metropolitano lleno, a pesar de que Junior ya no jugaba nada, pero, pero el estadio se llenó, de todas maneras, y ustedes dieron un buen espectáculo, en Barranquilla. Sí, nosotros pasó esto, nosotros teníamos, como había bonificación, entramos con Nacional, con un punto setenta y cinco, los dos, ¿me entendés? Ellos ganaron el primer torneo, nosotros quedamos segundo, después del segundo torneo, los ganamos nosotros, y ellos quedaron segundo, y entramos al autobonal, con uno setenta y cinco, América con uno. Y hasta la última fecha, íbamos ganando ellos, ganábamos nosotros, empatábamos, empatábamos, cuál era la gran diferencia, que en ese entonces, en caso de igualdad, se definía por diferencia de gol. Acá hay un partido anécdota, con una anécdota, que jugamos con el Cúcuta Deportivo, una noche, y ese día, le encajamos como cinco o seis al Cúcuta, y me acuerdo que el partido no se terminó, porque ellos empezaron a botar al piso, y quedaron con seis jugadores, y obviamente con seis vos no podés jugar. Entonces el resultado... Martín acaba por sustracción de materia, y creo que hasta la gambeta, le recriminó a uno del Cúcuta, ¿no? Sí, sí, lo recriminó feo. Sí, sí. Y bueno, creo que cinco o seis a cero, y ahí hicimos la diferencia de goles, y llegamos al último partido, pero nosotros sabíamos que la teníamos difícil, porque toda la gente de Junior, la gente de la Costa, quería que el campeón sea Nacional. Y también teníamos la otra, que Nacional jugaba con el eterno rival nuestro, que era Santa Fe. Claro. Entonces nosotros qué teníamos que hacer para no depender de nadie, ganar en Barranquilla. Teníamos que ganar. Y bueno, arrancamos perdiendo uno a cero, gol de Kiko Barrio. Así es. Lo vamos a en este tiempo, perdíamos uno a cero. Nacional ganaba uno a cero. Entonces teníamos todo en contra. El segundo tiempo, no sé qué los pasó, pero entramos y lo pasamos por encima, a Junior. Yo tuve la suerte de hacer el gol, que un centro de Rubén Darío, una pelota parada, de izquierda, a derecha, tira el centro de Rubencho, la rechazan, y le pego como viene. La agarro media mordida, pero como Lorenzo Carrá, el arquero, estaba tapado, porque salen todos del área, para que quedemos en fuera de lugar. Claro, estaba tapado, y cuando ve la pelota encima, ya le pica y le entra. Entonces íbamos uno a uno, y claro, estábamos también pendientes de la radio, cómo van en Bogotá, no que uno a cero. Claro, entonces nosotros buscábamos el objetivo, ganarlo, ganarlo. Yo después tuve otra posibilidad, que Lorenzo me la saca. Teníamos para ganar el partido, y cuando escuchamos del banco, que salta el banco, que gol de Santa Fe, gol de Checho, Angulo. Y Checho estaba peleando el botín de oro. Sí. Con la gambeta. Y bueno, y entonces, íbamos, nosotros estábamos también pendientes, porque no queríamos, queríamos ganar para no depender. Pero resulta que habían dicho que empezábamos al mismo tiempo, pero nosotros empezamos como dos, tres minutos antes, el segundo tiempo, y terminó el partido uno a uno. Pero no podíamos festejar, porque en el banco decían que no habían terminado en Bogotá. Claro, Omar Franco estuvo de rodillas apenas se acabó el partido, para que ya el partido se acabara en Bogotá. Sí, me acuerdo que Omita estaba ahí arrodillado, pidiéndole a mi Dios la gambeta. Yo no sé por dónde andaba, todos, algunos caminábamos, y cuando Omar salta, terminó, terminó, terminó en Bogotá, uno a uno, obviamente se desató la locura. Pero ¿sabe que no los dimos cuenta que habíamos sido, obvio, nosotros éramos campeones, pero, ¿qué pasa? Que no teníamos nuestra gente. Había hincha de millonarios, pero no muchos. Había, había hincha de millonarios, llegamos al vestuario, festejamos, los bañamos rápido, los tomamos ahí, champaña, con los dirigentes, la gente más allegada, y teníamos que tomar el vuelo rápido para Bogotá. Entonces fue todo tan rápido, en el avión veníamos festejando también, cantando, saltando, pero, viste, no teníamos, como cuando fuimos campeones en el 87, la gente a favor. Pero bueno, resulta que terminamos, bajamos del avión, vamos a salir normal del aeropuerto, como salen siempre los pasajeros que vienen del vuelo nacional, que cuando lo arrimamos, arrimamos, no se podía salir. Parecía que iban a tumbar la puerta, porque estaban todos los hinchas, todos los hinchas, y eso fue peligroso. Entonces, el profesor García, nos dice que volvamos a, volvamos a donde estaba el avión, que la, la buseta iba a dar la vuelta, para que, para que salgamos por detrás. Y bueno, salimos por detrás, para coger la 26, y eso fue, ahí sí lo despertamos, y estábamos como, cuando fue en el 87, la locura, la locura. ¿Verdad que lo recibió Andrés Pastrana, que era el alcalde de Bogotá, en esa época? Sí, creo que fue Andrés, que era, era hincha de millonario, y... Andrés Pastrana era el alcalde de Bogotá, en esa época. El alcalde, Pero, ¿qué? No le dimos ni bola, porque, ¿qué? ¿Qué íbamos a hacer ahí en el aeropuerto, con toda esa gente que había? Era impresionante la gente, incluso los que, los que iban para el aeropuerto, los devolvía, porque habían cogido los dos carriles, los hinchas millonarios, hasta que llegamos a la Boyacá, después hicimos la oreja, para ir, porque en ese entonces concentrábamos en la 122, casi pegadito a la autopista, pero fue la locura, ahí sí fue la locura, y cuando llegamos al hotel, ni hablar, estaba, la gente que no había ido al aeropuerto, estaba ahí en el hotel, me acuerdo que el bus tuvo que bajar, tuvo que dejarlo a tres cuadras, y nosotros tuvimos que ir caminando a buscar las cosas, y después los tuvimos que ir a bañar, para después ir a la fiesta, no, eso fue la locura, pero fue un partido más sufrido que en el 87, porque dependíamos de otro resultado, y bueno, se los dio, y quedó empatado, y ganamos por diferencia de gol, vos fíjate qué importante fue la bonificación, qué importantes fueron los goles a favor, que a veces uno dice, no le da importancia, pero al último valió la pena, ¿no? Profe, bueno, ahora ya habló de los títulos 87, 88, ahora bueno, la Copa Libertadores del 89, profe, pues, me perdonarán que le toque el tema, ¿no? Pero el partido con Nacional, que Hernán Silva, que en paz descanse, pues, nos robó el partido, y lo digo como un hincha más de millos, porque yo veo el partido, y no, o sea, el penal de Higuita contra Iguaran, era penal, era penal indiscutiblemente, pero pues, ¿qué pasó ahí? porque bueno, ustedes venían de hacer una primera fase muy buena, con Nacional, y con los ecuatorianos deportivos, Quito y Emelé, pero profe, antes de hablar del partido con Nacional, antes de hablar del partido con Nacional, ustedes eliminan al Bolívar de la paz, sufridamente, porque restockerían hasta los penaltis. Sí, habíamos, yo ese partido en la paz no jugué, porque me había roto los meñiscos, y no pude jugar, pero el equipo hizo una buena presentación, perdió uno a cero, y después vinimos acá a la revancha, ganamos tres a dos, yo estaba en el banco suplente, y me mete el profe García para patear penales, porque yo pateaba penales, y bueno, tuvimos la suerte de, tuvimos la suerte de ganar por penales, un partido durísimo, donde jugaba Carlos López, que había jugado el millonario, que la rompió, ese día Carlos la rompió, hizo un golazo, de tiro libre a Goicochea, la rompió, la rompió, pero bueno, tuvimos a Goicochea, que estuvo fabuloso, y ganamos por penales, y los tocaba, los tocaba Nacional, y sabíamos todo lo que significa, jugar contra Nacional, y el primer partido jugamos en Medellín, perdimos uno a cero, perdimos uno a cero, los tocaba cerrar, porque en el grupo que jugamos con Nacional, habíamos sido los primeros, le habíamos ganado a Nacional en Medellín, después le ganamos al Quito, a MLE, digamos, hicimos un torneo muy bueno, y bueno, cuando perdimos uno a cero, con gol del Palomo, que en paz descanse, los ganaron bien, los ganamos bien, pero y nosotros los vinimos, no tristes, los vinimos tranquilos, contentos, porque sabíamos que acá, el partido lo ganábamos, lo que sí, nos queríamos recibir goles, sabíamos que acá podíamos ganar dos a cero, o de última uno a cero, y íbamos a penales, íbamos ganando uno a cero el primer tiempo, gol de la Gambetta, un golazo, la baja de pecho, y define Arcosur, después como a los 25, hay un penal a favor nuestro, que tira el centro a Arnoldo, y el pájaro, se le anticipa a Perea, y Perea lo toca, y es Perea, pero bueno, pensamos que, uno siempre mira la pelota, y no mira lo que pasaba en el área, y bueno, no fue penal, y faltaban 10 minutos, 10 minutos para terminar, y todos recuerdan, esa pelota que le meten a Arnoldo, y le ganan velocidad a Higuita, y se la toca, y Higuita lo baja penal, alevoso, y el árbitro bota el silbato, y nosotros pensamos que lo recogía para cobrar penal, y Higuita no entendía, Higuita pensó que ya había cobrado penal, y cuando lo recoge, saque de arco, y se armó un quilombo, ¿Se armó? No, 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 me imagino, me imagino yo, profe, esa bronca, es más, yo veo el video del partido al final, y que ustedes, creo que entre usted, Pimentel, no sé quién es más, creo que Guarán y otros, se le fueron a Hernán Zipa a golpearlo, a pegarle. Sí, sí, porque el partido se detuvo mucho tiempo, y por ejemplo, ponele que había que jugar 8 minutos de reposición, porque se paró, porque hubo pelea, ahí en la cancha, ponele que había que jugar 8 minutos, y él pitó como 3 o 4 nomás, y él terminó cerquita del arco norte, para salir corriendo, pero yo ya estaba, porque lo había empatado Trelle, y yo ya estaba loco, yo ya estaba loco, y yo seguía al árbitro todo el tiempo, claro, cuando él pita, y sale por el corne del arco norte, él sale, y yo lo cruzo, yo estaba en el área grande, y yo lo cruzo así, y cuando pasa, le meto una patada, lo liquidé, lo liquidé, y atrás mío venía Cervellón, y la gambeta, que también le pegaron un patadón, yo me acuerdo que después me fui a Racing, y todo lo que era Comebol, no podía jugar, porque me sancionaron un año, yo solo podía jugar torneo local, no más. Profe, a propósito de ese incidente, con el árbitro Hernán Silva, Hernán Silva corrió, o sea, corrió, no sabía qué hacer, porque los tenía encima ustedes, y pues bueno, eso se armó un ambiente tremendo, además pues, además de eso pues, Hernán Darío, y Maturana, Pacho, también estaban ya, que no había garantías que lo terminara, que, y más que el 3er lo empató, y le tiraron, no sé, un rayo en el ojo, que casi lo deja tuerto, pero, no, yo veo el partido, yo también me caliento, porque no, yo, cómo es posible que, que no, si fue, además también le robó a Colombia, le robó a Colombia, en esa misma eliminatoria, con Paraguay, en Asunción también un penalti, que le pita, a Higuita que no, pero bueno, bueno pues, igualmente, ustedes, la policía, intervino, intervino la policía, y claro, me imagino que usted, más de uno se ganó su sanción, por pegarle a Silva, ¿no? Sí, no, porque vimos, digamos, la gente tiene que interpretar, la de Nacional, que yo no estoy diciendo que Nacional compró la Copa Libertadores, porque después ellos juegan con Wander y Olimpia, y la ganan bien, le ganan bien, pero, yo lo que reclamo que fue un penal, que era un momento clave, que se podía definir la serie 2 a 0, ¿me entendés? Entonces, a veces los árbitros no necesitan meterte la mano todo el partido, en alguna jugada determinante, lo manejan, y yo creo que esa fue la jugada determinante, porque pitó bien, pero en ese momento, si él pita penal, 10 puntos, no pitó penal, entonces vos decís, son jugadas determinantes, porque si cobraba el penal, yo era el que pateaba, yo no digo que lo iba a hacer, uno no sabe, una de esas lo erraba, qué sé yo, pero, pero ya tenés la opción de que si vos haces el penal 2 a 0, ya está, y faltaban 10 minutos, entonces eso es lo que a nosotros los molesta, porque muchos dicen, no, es que ellos lloran, que porque, no, no, nosotros reclamamos lo justo, que fue penal y no más, después ellos le ganaron a Danubio, lo pasaron por encima, acá le hicieron 6, con Olimpia perdieron allá, y ganaron acá, y ganaron por penales, eso nadie lo discute, yo lo que yo estoy alegando fue, ¿por qué no pitó el penal? Porque si vos me decís que es dudoso, bueno, pero ese penal va a ser dudoso, toda la vida, ese penal era roja y cárcel, era roja y cárcel, pero bueno, los dolió, los dolió porque nuestro objetivo era ser campeón de la Libertadora, y nosotros sabíamos, y Nacional sabía más que nadie, que ellos tenían que eliminar a Millonario, que el rival de ellos era Millonario, y más que era la batería de la Selección, y nosotros con todo respeto le ganábamos siempre, en Medellín, en Bogotá, en Miami, una vez le ganamos a la Selección Colombia, incluso jugaba Iguarán para la Selección, un cuadrangular que jugamos con Colombia, Uruguay, Santa Fe y Millonario, le ganamos 3 a 1, digamos, le teníamos el tiro a Nacional, entonces, eso fue lo único que nosotros sentimos que los perjudicaron, pero teníamos la ilusión, porque lo que yo te dije al principio, como en el 88 habíamos hecho una copa vergonzosa para nosotros y para los hinchas, porque los daba pena con la hinchada, quedar eliminados en la primera fase, era una vergüenza, entonces dijimos, no, en el 88 tenemos que ser campeón, y vamos a darle la copa a la hinchada, que eso es lo que queríamos nosotros, estuvimos cerca, porque si nosotros pasábamos, si nosotros pasábamos, Juan Camilo, te lo garantizo, éramos los campeones, éramos los campeones, los ganábamos en Bogotá, ya se hubieran jugado en el Intercontinental con el Milán, y le ganábamos, y acordate que le ganábamos, ¿por qué? porque nosotros éramos jodidos, el equipo jugaba, te atacaba o contragolpeaba, tenía muchas variantes, teníamos muchos jugadores que tenían variantes, y jugadores que te ganaban partidos, vos se la dabas a la gambeta, y vos no sabías lo que iba a hacer, se la daba al pájaro y te la metías, se la daba a Iguarante y la metías, se la daba a Rubencho, te liquidaba, ¿me entendés? Pero bueno, fue lo que siempre digo, y agradezco a la gente del fútbol colombiano, que para mí fue una etapa muy buena en Colombia, como futbolista, porque yo viví dos años espectaculares, llegué al fútbol, donde yo creo que en esa época el fútbol colombiano estaba entre los mejores del mundo, de todos los jugadores de Argentina, yo me acuerdo, querían venir a jugar a Colombia por el tema económico, y porque venían los mejores jugadores, los mejores extranjeros, y tenían los mejores nacionales, porque tengo que ser claro y sincero, que acá en Colombia el 99.9% de los colombianos eran unos fenómenos, de todos los equipos, Indíos, del Cúcuta, de Medellín, de Nacional, de Juniors, Santa Fe, de Misiones, eran unos fenómenos, se vivía una época espectacular, todos los estadios eran a reventar, todos los estadios eran a reventar, daba gusto jugar, yo que jugaba de volante 8 me tocaba marcar, a Roberto Cabaña, que en paz descanse Roberto, a Didi Valderrama, al Pibe, a Redín, al Mortero Aravena, a Freddy Rincón, a Lessi García, a Bendito Fajardo, al Bocha Ponce, no, a Darío Campaña, al Mono Zárate, no, 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 mirá a los jugadores que yo marcaba, a mí le tocó marcarlo alguna vez, y al Checho, ¿a quién? Al Checho, y al Checho, al Checho Angulo. Claro, lo que pasa es que Checho jugaba por, o por derecha, por izquierda más que nada, por derecha jugaba Sisto Córdoba, pero obviamente en algún, en los partidos los encontraba, porque Checho se tiraba al medio, porque, era más para marcar por mi parte, porque lo marcaba Piñere, y adelante de Piñere estaba yo, y Checho, y sí, claro, con Checho jugábamos mil veces en contra, jugador jodidísimo, goleador, goleador, peligrosísimo, no le podía dar ventaja, pero bueno, por eso te digo que para mí es un orgullo, haber también jugado con esos jugadores, que estoy nombrando, con Checho, y los que me falta nombrar, porque fue una época dorada, del fútbol colombiano también, ¿no? Profe, y bueno, ahora, es verdad que usted tuvo una pelea con Freddy Rincón, cuando él jugaba en Santa Fe, o sea, ¿qué tal eran esos clásicos, Profe, cómo vivían ustedes esos clásicos con Santa Fe? Sí, eran a muerte, eran a muerte, tenían un equipazo, tenían a Eduardo Niño, tenían a Álvarez, el marcador derecho, después en el 88 aparece Wilmer Cabrera, Wilmer Cabrera, jugaba Manuel Rincón, Osvaldo Colochini, Osvaldo Colochini, jugaba Astolfo Romero, jugaba Radamel Falcao, que pa' descanse Radamel, jugaba ahí, jugaba el Palmero Morales, William jugaba Hernando Cuero, en la mitad jugaba Germán Morales, el Pato Cabanillo, un peruano, Freddy Rincón, Hurtado, Checho Angulo, Asísco Córdoba, el Flaco Rodríguez, Taberna, una banda tenía, unos partidos esos partidos. Creo que el primer año estaba Pinto, 87 dirigió Pinto, 88 llegó Diego Maña. Ok, ok, pero un equipo bravo, y yo con Freddy, viste, con Freddy era un crack, Freddy era un crack, me tocaba trepar, me le trepaba, le pegaba, atacaba, mordía, era un jugador extraordinario, y yo también, yo tenía mis buenas cosas, yo también era un volante ida y vuelta, y lo agarrábamos, lo que pasa es que hay una foto donde yo amago a pegarle a Freddy, una foto, porque me acuerdo que Freddy no sé qué me dijo, entonces yo le contesté y dije, te voy a matar, y amague a pegarle, claro, Freddy pensó que yo le iba a pegar de verdad, y obviamente Freddy puso la mano así, como diciendo, este me va a pegar, pero te imaginas donde me mete una mano Freddy, y me están buscando todavía. Pero no, son anécdotas, pero no, no salió de ahí, viste, yo, yo me lo encuentro con Freddy, tengo una relación y una admiración, porque para mí, Freddy Rincón está entre los mejores cinco de que yo vi jugar en Colombia, los mejores que vi, y es una admiración y un respeto, así que, pero bueno, yo en la cancha, no respetaba a nadie, yo quería ser primero, 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 viste, sin mala intención, yo iba fuerte, chocaba, peleaba, buscaba, defendía los colores de mi institución, pero yo no me comía el cuento que, porque vos sos sultano, no, yo no le comía a nadie, yo trabajaba, hacía, entrenaba, y yo como entrenaba, jugaba, y eso sí, en la cancha me jugaba la vida, para mí, cada pelota era la vida, y bueno, y todos los compañeros eran así, interpretaban, vos, pasá por Piñere, Piñere te operaba, a ese te hacía cirugía, allá sobre la, te hacía cirugía, allá por la, Occidental General, igual que el nano Prisa, a Prisa le tenían un respeto, porque el nano, ay no, el nano era tremendo, no, el nano daba unas planchas, bueno, no, y esa presencia que tenía, era grandote, capitán, Wilman Conde también, era calidoso, pero te sacudía, el que menos pegaba era el Mico, el Mico García atacaba como loco, después te agarraba Pimentel y te partía también, ¿me entendés? eh, pero, pero era en una época buena, era lindo porque vos ibas a los estadios, y era, y era a los estadios llenos, toda la gente motivada, iban todos los periodistas, que ahora no va nadie, ahora, ahora todos lo hacen por la casa, nosotros estábamos en el himno nacional, y antes en el himno nacional, vos te ponías en la mitad de la cancha, y nosotros mirábamos, y mirábamos y decían, mirá, allá está, allá está el gordo, allá está el otro, allá está este, allá está el otro, porque sabíamos que en cada cabina, cuál era, de RCN, Caracol, Todelat, todas las, todas las cadenas famosas, y sabíamos quién era, y eso estaba todo a full, a full, a full, a full, y eso era bueno, porque vos andabas, y te dan con un fierro, pero andaba bien, y te ponían allá arriba, pero bueno, fueron épocas, muy muy buenas, las que yo viví, y la verdad que, recordar eso, me pone muy feliz, ¿no? Profe, bueno, llegó, acaba de llegar mi amigo, y mi narrador de cabecera, Carlos Rodríguez, y dice, saludos para Banemirac, ¿qué pasó en aquel partido, que jugaron con Cúcuta, en el cuadrangular final del 88, ¿cómo lo viste? Bueno, ya usted lo habló, profe, pues, dígaselo a mi amigo y narrador, Carlos, que acaba de llegar, a este night. No, ese partido, creo que, creo que Arnoldo hizo cinco goles, y el otro le hizo la gambeta, que yo le meto el taco, le meto un taco, y se lo dejo, solo frente al arco, ganamos, y nosotros sabíamos que ese partido ganábamos y goleábamos, pero queríamos hacer, no sé, queríamos hacer diez, pero bueno, ellos veían que le íbamos a hacer los diez, y se empezaron a votar al piso, día uno, día uno, como vos dijiste, como vos dijiste, Juan Camilo, la gambeta recriminó a uno del Cúcuta, lo recriminó, y yo me acuerdo, porque la palabra que le dijo, me causó, me causó gracia, y, y bueno, se quedaron con seis, y no, no jugaron más, creo que le faltó como 20 minutos, jugar ese partido, pero fue, porque, era terrible, yo nunca había visto que alguien se retirara de la cancha. Profe, y bueno, también, también está aquí un hincha fiel de Millonarios, Toño Romero, que, eh, creo que debió estar más que... ¡Eh, Toñito! Toñito Romero, que dan a mí, es el número uno, ese es el número uno, ese no falla nunca, está siempre firme, en la buena, en la mala, bueno, un saludo a Toño, porque, hemos compartido mucho vestuario, y hasta el día de hoy, cuando hay a veces partidos de, de homenaje, de despedida, siempre está ahí al pie del cañón, y bueno, lo, lo queremos mucho, porque sabemos ese, ese sentimiento que tiene hacia nuestro club, hacia nuestra camiseta, y siempre agradecido, porque no solamente con nosotros lo hace Toño, lo hace con todos los que son jugadores millonarios, eh, no importa si ganaron, no ganaron, sino él, tiene ese sentido de pertenencia, y ese amor por esa camiseta, que cuando uno se pone esa camiseta, sea quien sea, él lo, lo trata como, con mucho amor, con mucha pasión, y, y bueno, vos ves que siempre está abrazado con todo, nunca, nunca está ahí, con el bracito abajo, si no, siempre lo abraza todo, y bueno, esos son los hinchas que nosotros valoramos y queremos, porque ellos, ellos aman su equipo, aman su camiseta, su institución, están firmes en todos los partidos, en las buenas o en las malas, y eso es lo que a nosotros, por eso somos tan grandes, millonarios. profe, permítame que, ya se va a terminar el tiempo, ya se va a terminar el tiempo, así que, bueno, profe, permítame, nos van a, vamos a volver a una segunda parte, para hablar del paso por Racing, y los demás equipos, listo profe, ya que se va a terminar el tiempo, dale, listo, ya volvemos, dale, listo, retornamos nuevamente, a esta segunda parte, de la charla, con, con Mario Banemera, ya que, ha sido una charla, espectacular, una charla muy chévere, que, bueno, eh, ya prometimos una segunda parte, así que, ya, ya estará por venir otra vez Mario, eh, ha estado, ha sido una charla muy chévere, la verdad, ha sido una charla muy chévere, con, con Mario Banemera, hablando del paso por, su gran paso, su glorioso paso por Millonarios, y, bueno, también, vamos a hablar del resto de, de su carrera deportiva, eso sí, eh, también, eh, vamos a también a estar hablando, de su paso por Racing, y su, su regreso al fútbol argentino, y bueno, eh, ya vamos a, a irlo, a irlo, eh, invitando para que, para que, bueno, esta charla ha sido bastante, bastante chévere y emocionante, entonces, bueno, ha sido bastante, bastante amena lo que hemos hablado, hablamos de los títulos de Millonarios, del 87, 88, y también, eh, sobre el partido, el partido polémico, en los cuartos frente a Nacional, que, ahí dimos, ahí dimos, eh, nuestra, nuestras opiniones, al respecto del penalti de, de, de Higuita sobre Iguarán, y el, el arbitraje de Hernán Silva, que como bien lo dijo él, no fue tan polémico, como nosotros pensábamos, eh, ahora, eh, bueno, ahora ha estado más, más acoplado el tema, ya que, Hernán Silva, que en paz descanse, eh, había pitado, no había pitado el penal, pero igualmente, eh, igualmente, eh, hemos hablado de todo con Mario, hasta con sus, hasta con, hasta sus inicios en Vélez, también, eh, donde debuta con, con el Toto Lorenzo, y bueno, también, eh, ha estado también, eh, muy chévere el tema, ya que, eh, con el profe Mario, hablamos, hemos hablado de todo un poco, así que, ah, nos estamos esperando que vuelva, porque, de verdad que esta charla ha sido bastante, bastante chévere, porque, de verdad que no, no, nunca esperaba que, que la charla fuera a ser tan buena, con, con el profe Mario, Banemerac, pues, eh, ha estado, muy, muy bueno el tema, al respecto del paso por millonarios, ya vamos a hablar también de, de su trayectoria como técnico, y pues, vamos a hablar de todo, con el profe Mario, vamos a tratar de agilizar, porque, de verdad que, habla mucho, pero igualmente, eh, vale la pena escucharla, porque es una charla que, que, vale la pena tenerla ahí presente, porque, eh, Mario, es un hombre que se siente mucho millonarios, y ama mucho millonarios, porque, eh, el profe Mario, de verdad que, es un hombre apasionado por millonarios, bastante emocionante el tema, y la charla, porque, la verdad, no esperábamos que la charla fuera a ser tan, tan buena como lo hayamos pensado. Bueno, bueno, profe Mario, entonces, ahora sí, bueno, ya hablamos de ese gran paso por millonarios, y, ahora, hablemos de su paso, su regreso al fútbol argentino, por Racing, eh, y por qué se devuelve al fútbol argentino. Bueno, yo había firmado contrato dos años con millonarios, del 87 al 89, y cuando estoy jugando Copa Libertadores, en el 89, eh, tengo una conversación con la gente de América, eh, me acuerdo que me llamó Ricardo Gareca, que es mi amigo, y me dijo que el doctor Ochoa me quería, y, y bueno, me citaron en la Di Mayor, con el, yo me junté con el señor Beggini, y, que era el presidente de, de América en ese entonces, yo tenía todo arreglado para ir a la América, me habían vendido todo, pero yo estaba jugando Copa Libertadores, y los dirigentes le dijeron que cuando terminara la primera fase, que era con Quito, con Deportivo Quito de Melee Nacional, me iba para, para América, y, bueno, después, como lo fue bien, dijeron, después de la segunda fase, cuando, bueno, eliminamos a Bolivia, entonces, y, pero, ¿cuándo viene? Y yo ya, me llamaba todos los días la señora Beatriz Uribe, creo, que cuándo iba, que esto, que el otro, y yo por respeto, por respetar, dije, ¿qué tal que me vaya sin autorización a la América, y la FIFA me sanciona? En ese entonces, en ese entonces acá no pasaba nada, ¿me entendés? No pasaba nada. Bueno, llegó tal así que después juego con Nacional, y cuando ya, que jugamos con, porque ellos le habían dicho que después con, después de Bolívar de la Paz, me daban, eliminamos a Bolívar de la Paz, y no me dieron, no me, no me, no me, no me cedieron, y cuando quedamos eliminados con Nacional, me dijeron, acá está, y la gente de América dijo, ya no lo queremos, ya habían contratado, creo que al peruano, Julio César Uribe. Digamos, yo ya tenía todo el lado, entonces, bueno, yo después del partido con Nacional, juego unos partidos, juego el primer semestre, hasta junio, juego el primer semestre del torneo local, y me llaman un día, el presidente Germán Gómez, no es Guillermo Gómez, y me dice que, yo pensé que iba a renovar el contrato, porque a mí ya se me terminaba el contrato con Millonarios, porque yo había firmado dos años, y pensé que, que iba a renovar el contrato, cuando me dicen que, que no voy a seguir más en el club, porque, que soy un jugador muy caro, y que, y que no, no voy a, no voy a seguir, entonces yo, bueno, yo tengo una discusión con él, y le dije, ¿por qué no me habían dado a la América? Cuando fue su momento, porque entonces quiere decir que me usaron, me dejaron jugar, y cuando ya quedamos eliminados, ahí ya me iban a dar, y ya América no me quiso, y me quedé sin el pan y sin la torta, como se dice. Entonces, al no, al no, al no, al no quererme, me tuve que ir, me acuerdo que a mi señora le faltaban, dos meses para tener a mi hijo, y eso fue lo que más me dolió, me sacaron mal, me sacaron mal, porque me sacó, me sacó, los dirigentes y el técnico, me sacaron. O sea que, profe, usted salió por la puerta atrás. Sí, 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 me sacaron, incluso, mirá cómo la había, listo, me voy para Argentina, llamé a mi representante, le dije que, mi hijo, listo, no hay problema, yo tuve que hacer una carta para que la dejaran viajar a mi señora, porque yo no iba a dejar a mi señora sola, y se fue conmigo para Argentina, pero antes de viajar, me llama, Umaña. Diego, ¿sí? Y me dice, Vanemera, ¿cómo te va, papá? Hola, ¿cómo te va, Diego? Mario, mirá, ¿te interesaría jugar en Santa Fe, que esto, que lo otro, porque sabemos que no seguís en millonario, que no te, que no seguís con ellos, que te sacaron? Yo le dije, y sí, me vendría bárbaro, porque mi señora está por tener familia, y yo no quiero viajar en este momento. Y resulta que, mirá lo que se inventaron los dirigentes de ese entonces, que yo no podía jugar en Colombia, solamente podía jugar en millonario. Yo me iba a ir, y me iba a ir a jugar para, para, para reventarlo y demostrarle, que se, que se habían equivocado conmigo, ¿me entendés? Pero bueno, no me dejaron, y me fui para Argentina, llegué allá, ya los equipos estaban entrenando, lo primero que hago, voy a Vélez, voy a Vélez, que es mi casa, voy a Vélez, y estaba el Coco Basile, cuando estaba, se había ido Gareca, se había ido para Vélez, estaba Fune, estaba Ovaldo Colochini, estaba Isquia, tenían un equipazo, estaba el Cholo Simeone, que hacía poquito, que estaba empezando a jugar, y el Coco me dice, Mario, ¿usted qué va a hacer? Le dije, no Coco, yo quiero quedarme, pero el Coco me dice, pero hoy por hoy no lo puedo dejar de titular, y eso que conmigo, yo siempre había sido titular, y le dije, ¿qué pasa Coco? Me dijo, no, lo que pasa Mario, que hay un pibe que se llama, Diego Simeone, y ese pibe, en cualquier momento, lo van a vender para el Pisa de Italia, aguántese unos meses, y después juega de titular, le dije, Coco, yo quiero jugar, y justo sale una opción para ir a Racing, entonces claro, cuando me voy a Racing, sin garantizarte que iba a ser titular, me encuentro con Pedro Marcheta, que yo lo había tenido en Vélez, y con Pedro tengo una relación fabulosa, y me fui para Racing, me fui para Racing, me acuerdo que llegué, y a los dos días me mandaron para Córdoba, porque estaban en la pretemporada, y ahí jugué un año en Racing, estuve 89 y 90, la mitad del 89 y la mitad del 90, y Racing quería que yo me quedara un año más, pero Millonario no me daba préstamo, Millonario decía, o se lo vendo o se devuelve, y bueno, fue tan así que en el año 90, cuando termino ahí, me llaman Millonario, estaba en una crisis deportiva y económica muy mala, y me llaman, los que me habían sacado me llamaban, que por favor que viniera. Los mismos que lo sacaron, le pidieron que volviera, como quien dice, bueno, el buen hijo vuelve a casa, pero de todas maneras, usted estaba con ese dolorcito, ¿no, profe? Claro, y yo dije, no, que voy a ir, yo que voy a ir, y me dice, vamos, obviamente mi señora, por la familia que tenía acá, porque el niño tenía un año, el niño había nacido en el 89, ya tenía un año prácticamente, y me vine, ¿viste? Me vine, pero no, no fue lo mismo. Sí, ya no. Me decía, andá para la derecha. Estaba el chiqui todavía, ¿no? Estaba todavía el chiqui, ¿sí? Sí, sí, pero había una crisis económica muy mala, el equipo estaba en los últimos puestos, y llegué, y peleamos hasta la última fecha, que los eliminan en Bucaramanga, que los anulan un gol legítimo, como a Altuco Amet, que con ese gol pasábamos, clasificábamos, y lo anularon, no sé por qué lo anularon, y no clasificamos, pero bueno, después, después yo me quedo ahí un año, después viene Retá, sacan al entrenador, a García, y después viene Retá, y con Retá arranqué bien, pero después termine mal, termine mal, porque no le gustó que, por yo, por defender un jugador que él había traído, a Ramoa, al argentino, claro, digamos, cuando él llega, que es un buen entrenador, es un tipo muy querido, Eduardo Retá, y lo respeto, y lo admiro, pero bueno, uno como jugador comete errores, entonces yo estaba, nosotros lo juntábamos mucho, con el Sachi Escobá, con el Pájaro, lo juntábamos mucho, a tomar café, el preparador físico, Luis Montejo, que yo lo había tenido como, como asistente mío, cuando yo tenía la escuela, acá en el norte, y él, y él era el preparador físico de Retá, pero él siempre andaba con nosotros, y un día, Jorge Ramoa, no, no, no pegó de entrada acá en Millonario, le costó, entonces jugaba y lo sacaba, jugaba y lo sacaba, jugaba y lo sacaba, y un día no lo puso, y un día, y él, y, y nos, como decimos nosotros, jodió tanto para que, para que venga Ramoa, y yo un día dije, y no pegó, claro, y yo dije un día, tanto que jodió, que quería que venga Ramoa, y ahora que está acá, no lo aguanta, que lo deje, que lo deje jugar, que le dé, que no lo saque, y el preparador físico va, y le cuenta a Retá lo que yo dije, y Retá, se emputó y me sacó, me sacó, y me fui, y me fui para Quilmes, me fui para Quilmes, y cómo llega Quilmes, profe, bueno, en Quilmes llegamos como un rejuntado, porque llegamos todos jugadores ya grandes, más grandes no, jugadores de recorrido, llegó el Nene Comiso, que venía de River, llegó, Darío de Q de Racing, llegó Richard Tavares, que venía de Boca, Osvaldo Ingrao, que venía de Independiente, todos jugadores de nombre, y el primer semestre, ese equipo peleaba el descenso, y el primer semestre, llegamos, y estaba muy abajo el equipo, no sacamos muchos puntos, y como ellos veían que posiblemente podíamos llegar a descender, empezaron a decir, vamos a arreglar para que se vayan, y jugamos con los chicos del club, pero ellos querían que los vayamos gratis, y nosotros teníamos contrato seis meses más, entonces, ¿qué teníamos que hacer todos los jugadores? Íbamos todos los días, firmábamos planilla, y los sentábamos a ver el entrenamiento, porque si nosotros hacíamos presencia, nos los pagaban, entonces, así, así, hasta que fuimos arreglando, y me desvinculé del Quilmes, y vuelvo a Millonario, porque Millonario era, tenía los derechos deportivos míos, ¿no? Fue la época, fue la época de Feoli. Y bueno, profe, o sea, usted vuelve, bueno, se va de Quilmes, pero usted intenta volver a Millonarios, que ya lo dirigía, año 92, ¿no? Ya que, ah, no, sí, año 92, ¿no? Que lo dirigía ya a Moisés Pachón. No, 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 lo dirigía a Prince. Ah, sí, 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 porque a Moisés Pachón, estuvo el primer semestre, y luego acá fue el 7-3, antes de la café. Entonces yo llegué acá, y hablo con Prince, que era el técnico, cuando aparece Bonner, Omar López, yo Mario, toda esa camada, y bueno, yo había estado con Nano, y le dije, Nano, mirá, yo soy de Millonario, y me quiero quedar, dame, déjame, déjame quedarte, me dijo, no, Mario, me dijo, así me dijo, no, Mario, me voy a jugar con los pibes, le dije, pero dame la, no, 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 no. No hay oportunidades, a los que estaban empezando. Sí, pero viste, bueno, la vida es así, él había estado tres meses en mi casa, viviendo cuando fue a hacer el curso en Argentina, y no le cobré un peso. Y lo digo, porque lo digo, y si me lo encuentro en la calle, se lo digo en la cara, yo no tengo problema, ¿me entiendes? No, no tengo, y no estoy peleado, nada, simplemente, si vos sos mi amigo, dame la mano, déjame, seis meses, ¿o no? Bueno, pero mira cómo es la vida, por algo las cosas se dan. Entonces me encuentro con el presidente Feoli, le digo, señor presidente, ustedes no me consiguen equipo, yo pertenezco a millonarios, vengo acá para presentarme, el técnico no me quiere, entonces déjame en el pase y me voy, y me voy, y me dice Feoli, no Mario, mire, estamos pasando un momento económico muy difícil, se lo vendo, ¿cómo me vende el pase? déjame, ¿cómo me va a vender el pase, con todo lo que yo hice por millonario, me va a vender, me quiere cobrar el pase, los derechos deportivos, me dijo, mire, nosotros tenemos que pagar la quincena el viernes, era como un martes, le dije, bueno, ¿cuánto cuesta el pase mío? 10 mil dólares, y a mí me habían comprado en 480, y a mí me habían comprado en 480, me dijo, necesito 10 mil dólares para pagar la quincena, y yo le dije, voy a ver si los consigo, ¿y si los consiguió o no? Haciéndome el pendejo, ¿me entiende? Y al otro día me dijeron los 10 mil dólares, y dije, bueno, mire, acá los tengo, ¿dónde firmo? Me dijo, firme acá, y me dieron la carta, pero como uno tiene muchos amigos acá en Colombia, porque como yo jugué, y dejé muchos amigos, me encuentro con un amigo, Pedro Sánchez, me dice, Marito, ¿qué haces? No, Pedro, me sacaron de millonario, pagué 10, me dijo, yo soy amigo del presidente del Deportivo Quito, Tommy Schwarzkopf, llamalo. Y ahí donde llega la propuesta del Deportivo Quito, ¿cierto? Llamalo, le dije, pero me da, llamalo, yo lo llamo, llamalo, y yo lo llamo, como habíamos jugado en contra, ¿te acordás que habíamos jugado en contra con el Deportivo Quito en el 89? Lo llamo y le digo, Tommy Schwarzkopf, mira, hablo de partes tal, 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 Mario, estoy buscando un 6, sacate un pasaje y te vení para acá de una. Y yo no había, no había etiquetes normales, había todo en primera clase. Y yo le dije, presidente, ahí en primera clase, me dijo, sacalo, no hay problema, venite. y lo saco y cuando llego allá, arreglo con ese señor en dos minutos, le presto el pase, me da una prima, me da un sueldo, me da un apartamento, me da todo. Y juego en el Deportivo Quito, en el 92, juego como 7 meses. Claro, como me había dado ponerle 10 pesos, y me fue bien, yo dije, no, y no jugué un año. Yo dije, ahora por un año voy a querer ganar más. Y me dijo, Mario, ayúdame, papá, papá. Y yo me vine para, me fui para Argentina, y me dijo, bueno, listo, vamos a hablar. Y empezamos a hablar por teléfono, y claro, me quise hacer la figurita, me quise hacer el exquisito, y hasta que un día me dijo, no, no te puedo pagar eso, voy a traer otro. Y llevó otro, y me quedé sin jugar. Y me tocó irme a Chaco Forever. Me fui a Chaco Forever, y allá también jugué, y nunca me pagaron. Y me vine para, me vine para Colombia, y estando acá en Colombia, me llama Tommy Schuarko, el del Deportivo Quito. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, presidente? Quiero que vuelvas acá. ¿Vos querés volver? Sí, yo también. Bueno, venite para acá y arreglamos. Y me fui para allá, y arreglé. Y jugué todo el 94 con él. Y me fue tan bien, me fue tan bien, tan bien, que después hubo un problema, que había elecciones, y él pierde. Él pierde, con el que fue después presidente de la Liga Ecuatoriana, Chiriboga. Sí. Que era del Deportivo Quito. Entonces yo me voy por respeto a él, ¿cómo me voy a quedar? Si él me sostuvo, me aguantó, y él era mi amigo. Yo por respeto me tengo que ir. Si él perdió, yo me tengo que ir. Y me vine para Bogotá, y me sale para ir, me provincia a los hornos, porque yo en Bogotá, en Quito el primer año, había tenido a Dragan Miranovic, en paz descanse, en Yugoslava, 92. Y en el 94, lo tengo a Cacho Malverná, que lo conozco de Argentina, de Estudiantes de La Plata, todo, son bilardistas todos. Y entonces, cuando me llama un empresario, me dice, Mario, querés ir a Osorno. ¿Osorno? ¿Dónde queda Osorno? En el sur de Chile. Y me dice, acá está Cacho Malverná. Entonces habló con Cacho, y dijo, sí, Mario, que se venga allá. Y me fui, estuve con Cacho allá, dos años y medio, 95, 96, mitad de 97. Después me vine, porque la rodilla no me daba más, y la verdad que me operó el doctor Muñoz de Millonario, y me dijo que era muy difícil que vuelva a jugar, y yo quería seguir jugando, pero no me dio, y bueno, dejé de jugar, no jugué más. Bueno, y ahora, bueno, profe, ya hablamos toda su carrera deportiva como jugador. Se retira en el Provincial Osorno de Chile, en el 97, por una lesión de rodilla. Ahora, bueno, profe, ¿cómo arranca usted como técnico? Usted arranca, obviamente, como asistente de Pimentel en el Chicó, año 2002. A ver, yo tenía mucho trabajo acá en Bogotá, me dediqué a formar las escuelas. Perdón, perdón, perdón que lo interrumpa ahí, o sea que, antes de hablar de Chicó, ¿usted cómo se radica allá en Bogotá definitivamente? O sea, ¿cómo se radica? Acá ya para siempre, porque ya usted actualmente vive aquí en la ciudad, y pues ya se le consiguiera a usted un hincha más de millonarios, profe. Bueno, me casé con colombiana, tengo su hijo colombiano, y yo siempre que estaba jugando, yo siempre tenía la idea de quedarme, porque siempre me gustó Bogotá, me gustó la capital, me siento feliz, iba invirtiendo las cosas acá en Bogotá, y me quedé acá. Pero con lo de Chicó fue diferente, porque cuando Eduardo Pimentel forma el equipo que lleva todo, yo nunca fui con él. Él me dijo que vaya y yo no quise ir, porque yo tenía mucho trabajo, yo estaba prácticamente solo, tenía mis cosas, y no quería arriesgar todo porque era un proyecto que vos no sabés si iba a salir o no. Bueno, entonces un día me encuentro con Pimentel en la 71 con novena, cuando era la oficina de Millonario allá, que decían que en un cóctel que decían que iban a ser el estadio de Millonario. Y me encuentro con Eduardo, eso fue como un miércoles, y Eduardo me dice Mario, ayúdame Mario, que juego el domingo la final con Chopal y no tengo entrenadores, estoy expulsado yo, Cervellón, Iguarán, Gamero, están todos expulsados. Me dijo, dame la mano, le dije, no Eduardo, no tengo mucho trabajo, yo entreno a la mañana de 8 a 9, y me dijo, entrenamos a las 10, no, no, y me convenció y entrené todos esos días, yo ya conocía al equipo porque yo lo iba a ver cuando jugaban en la nacional, lo iba a ver cada tanto, lo iba a ver y conocía a los muchachos, a Conte, a Anuaguerrero, a Lucho Yañez, a Vallesilla, al Silvino Caicedo, los conocía a todos, a Claudio Hernández, a todos los conocía. Y me dice, dale, bueno, me convenció y jugamos con Yopal, yo dirigí dos partidos y fui campeón. Ah, o sea que, profe, usted dirigió la final de la B, en el que Chico Ascendió, ¿no? O sea que usted dirigió la final. Ganamos 1 a 0 en la nacional, gol de Cote, yo lo dirigí, y empatamos en Yopal 1 a 1 y fuimos campeones. Ah, o sea que. Yo dirigí eso a dos partidos, nomás, y fui campeón. Entonces yo le dije, bueno, fuimos a la fiesta, todo, y Eduardo me dice, bueno, Mario, quiero que sigas, le dije, Eduardo, no puedo, tengo mucho trabajo. Me dijo, no te preocupes, vos acomodás, yo me acomodo a tu horario. Y me convenció, fuimos a pasar la fiesta a Cartagena con la familia de él, mi familia, y fui asistente de Eduardo en el 2003 y 2004 y bueno, cuando estábamos acá en Bogotá teníamos todo a favor porque yo trabajaba con Eduardo y trabajaba los demás trabajos que tenía, pero después se me complicó cuando me fui para Tunja. Profe, antes de hablarte ya de Tunja, pues, profe, usted, el primer semestre del 2004 que Chicoa se dio, pues, ustedes entran a las finales, ustedes comparten cuadrangular con el Deportivo Cali, Once Caldas y el Medellín que sería el campeón posteriormente. Ustedes llegaron a la última fiesta con opciones, ¿no? Ya que, o bueno, ya la última estaban eliminados pero ustedes en ese cuadrangular pelearon hasta la última. Sí, me acuerdo que le ganamos a Santa Fe, el equipo era bueno, jugaba Guazón Retería, Lucho Yañe, Anu Aguerrero, estaba Gamero con nosotros. ¿Alcanzaron a tener a Juan Masiri? ¿Alcanzaron a tener a Juan Masiri? No, no, Masiri no lo tuve yo, a Juan, él estuvo millonario Masiri, pero en Chico no. Sí, pero él me contaba, profe, que él en el último año de su carrera lo jugó en el Chico con ustedes. Ah, bueno, pero yo ya no estaba, yo no, la verdad no me acuerdo de Masiri. Entonces, bueno, yo, ya se me complicó cuando, cuando se trasladaron a Tunja, entonces yo tenía que ir todas las mañanas a Tunja, yo iba y venía todos los días, iba y venía, iba y venía, iba y venía, trabajo acá, iba y venía, y me, yo dije, un día de esto me voy a matar en el carro. Y sí, hasta que después me montaba en el colectivo, en el bus, como a las cinco y media de la mañana, a las ciento setenta, y dormía como un angelito, y el conductor me decía, profe Mario, ya llegamos, y ahí nomás entrenábamos en el estadio, hasta que un día me mamé, aparte los resultados no se los estaba dando, porque Eduardo, primero yo fui asistente y después fui técnico que debutó con Junior y ganó 2 a 0 en Tunja, y después le dije a Eduardo, Eduardo, me voy, no, ya no me doy más, no, Mario, me voy, Eduardo, esta viajadera, me está matando. sí, porque usted dirigió el equipo, dirigió al chico en propiedad, 2005 y hasta inicios del 2006, ¿cierto? Sí, más de un año, más de un año, porque con Eduardo no teníamos inconveniente, viste, porque lo entendíamos a la perfección, y él nunca me hizo, él nunca me hizo sentir como que él era el dueño, o el que mandaba, para nada, él, él era el amigo mío, me entendés, igual que Gamero, estábamos los tres, éramos un circo, un personaje, pero bueno, me vine y, me vine a Bogotá y me quedé acá, y bueno, aparece justo lo de Millonarios en el 2007, ¿no? Profe, bueno, entonces, bueno, usted está en el chico, usted está en el chico, creo que hasta marzo, febrero, marzo del 2006, ¿no? Y bueno, usted después de ahí tuvo un año sin dirigir, y bueno, ¿cómo se da lo de Millonarios ya como técnico? Porque Millonarios venía de ser dirigido por Juan Carlos Osorio, que casi lo amé, de la final, el primer semestre, y bueno, llega Martín Lazarte las primeras fechas, pero pues bueno, el equipo estaba reventado en lo económico, Ricardo Siciliano, que lo tuve aquí, me contó esa historia, que llegó Martín Lazarte y que no, el equipo estaba muy reventado en lo económico, y llegó en un mal momento, hasta que pues bueno, llegó usted, profe, y digamos, trató de, y me lo dijo, Ricardo me lo dijo, él trató de calmar un poco como esa situación económica de Millonarios con su llegada, con su dirección técnica, y el equipo llega a semifinal de Sudamericana, así que profe, ¿cómo se da lo de Millonarios ya como técnico? Bueno, yo estoy acá, y yo fui a ver ese partido, Millonarios viene ganarle a Bolognese por penales, en la Sudamericana, en Perú, pero después se equivoca, Martín se equivoca, Lazarte, porque lleva el mismo equipo a Armenia, y se come seis, se come seis con el nuevo viernes, que era el equipo que jugaba Tolosa, que jugaba Mosquera, que tenía una banda buena, y pierde seis a uno, pero por el cansancio, y después viene y juega con pasto de local, y pierde, yo ese día fui al estadio, pero yo iba a verlo porque me gustaba, yo nunca pensé que me iban a llamar, y bueno, y estoy acá, y el domingo en el carrusel deportivo empiezan a tirar el nombre mío, me llaman los periodistas, que si yo había hablado, le dije, no, yo no hablo, y me dicen que yo era el gran candidato, y bueno, me llama López el domingo tarde, a la noche, y me ofrece el equipo, me cita para que vaya a la casa de él, y ahí estaba García también, y bueno, me propone que dirija el equipo, y yo le dije, pero ustedes me llaman porque están liquidados, le dije, a ustedes los putean todos, me llaman para que los salven, para que no los puteen más a ustedes y me puteen a mí, pero entonces, bueno, todos mis amigos me decían, no agarré que eso te vas a quemar, y la única que me convenció fue mi señora, mi señora Amalia, me dijo, vos sos hincha de millonario, vos amás millonario, millonario está en una crisis, está esperando que lo vaya a salvar, ¿qué esperás? ¿te parece mami? y le dije, me dijo, sí, dale, y bueno, fui, y hablé con López, me acuerdo que hablé, tenían un susto, se le está viendo la señora, ¿no? No, me acuerdo que tenían un susto, ellos estaban todos, pero como se dicen, cagados del susto que tenían, porque era un desastre, la hinchada la oputeaba, las banderas al revés, mil quinientas personas, pa' colmo, el miércoles jugábamos con Nacional Azulamericana, y todos me hacían así, cinco, seis, siete, ocho, te van a golear, te van a matar, te van a liquidar, y las mismas hinchas te van a asesinar, bueno, veremos, le dije, y me acuerdo que llego el lunes a entrenar, y el primero que se me acerca es Bedoya, porque Bedoya venía jugando de marcador izquierdo, y yo lo veía que Bedoya no podía jugar de marcador izquierdo, Bedoya tenía que jugar de volante, y yo decía, ¿por qué no lo ponen de volante? y apenas viene, Bedoya me encara, y yo le dije, Bedoya, tranquilo, yo sé lo que me vas a decir, anda para la cancha que yo ya sé lo que tengo que hacer, no me vengas a decir nada, y se fue para la cancha, y yo paré el equipo como iba a jugar, cuadrado, Gustavo López, Gustavo, eh, eh, Gustavo, Gustavo Roja, Gustavito Roja, Gustavo Roja, que era un bebé, tenía 19 años, Gustavo Roja, Chalo Martínez, Andrés Mosquera, y Alex Díaz, que era un bebé también, yo dije, a mí no me importa, yo no juego con cédula, los pongo, cuadrado en el arco, después dije, juego en la mitad, juego en la mitad con Roballo y con Bedoya, Erwin González por derecha, Estrada por izquierda, Siciliano, y Siciliano y Estrada, profe, Siciliano y Estrada, ¿dónde los puso? No, Siciliano como enganche, Estrada por izquierda y Erwin González por derecha y arriba Carlito Villagra, entonces yo dije, bueno, vamos a esperarlo en tres cuartos nacional, que la tengan, que la tengan, que la tengan, y cuando la quitemos vamos a contragolpearlo, porque ese equipo da mucha ventaja, porque Zúñiga ataca mucho y regala la espalda, hay que ganarle la espalda a través de Estrada, hay que ganarle la espalda al marcador izquierdo que era Steven Vélez por Erwin González, y Siciliano, vos manejá los hilos, Bedoya organizate, Roballo juega organizado, no te enloquezca, papá, papá, Álex Díaz hasta la mitad de la cancha, Gustavito hasta la mitad, papá, esperemos, con el empate los vamos siendo Gardel. Pero, pero, ¿qué pasó? Yo agarro el lunes, el martes viajo, viajo para Medellín, y el miércoles a la mañana me levanto como a las seis para desayunar, porque yo no duermo, me levanto a las seis de la mañana, y el primero que baja es Siciliano, como a las ocho y media, y yo estaba sentado solo, y Siciliano se va a sentar a una mesa, y se le dije, ¿dónde va Ricardo? ¿A desayunar? ¿Y por qué no te sentás conmigo? No, es que usted es el entrenador. Le dije, huevón, soy tu amigo, sentate acá conmigo. Le dije, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué pasa con el equipo? ¿Qué te pasa Ricardo? Si vos sos un jugadorazo, ¿qué te pasa? No, profe, dale, le empecé a contar la historia del club, quién era el más grande como jugador, como presidente, le conté la historia, lo motivé, le dije que él podía volver cualquier día millonario, como yo volví, no por ser un gran entrenador, sino por lo que fui como jugador, que acá la gente te va a amar si vos haces las cosas bien, te van a recordar, te van a amar, pa, 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 ese, estaba que se jugaba a los dos minutos, y así fueron bajando, fueron bajando todos, y a todos los agarré, mira yo, desayuné, almorcé, merendé, hice la charla, solo subí a la habitación para cambiarme, y salí para el estadio, estaba reventado, me tomé cuatro mil quinientos tintos, ¿me entendés? Pero desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde estuve ahí, pero, pero, ¿sabes qué? Y le dije, vamos a jugar así, 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 tranquilito, que si vamos perdiendo, ustedes no se preocupen, toda la presión me la como yo, que me puteen a mí los dirigentes, la hinchada, los periodistas, ustedes tranquilos, ¿qué necesito? Que vos, Ricardo Siciliano, que vos, Chalo Martínez, que vos, Gerardo Bedoya, que vos, Juan Carlos Quintero, que estaba Juan Carlos Quintero, los más grandes, sí, claro, más grandes, manejen el equipo, que ustedes saben jugar, ustedes están pasando un momento anímico, pero vamos a salir adelante, vamos a ganar este partido, porque este partido no es por dinero, este partido es por orgullo, por gloria, por sentido de pertenencia, porque la gente lo va a recordar toda la vida, y porque ustedes se van a quedar en la memoria de los hinchas, entonces vamos, empezamos perdiendo uno a cero, un penal que le dan también, ¿te acordás el penal que le dan? Sánchez, que Chalo Martínez lo toca a su único un poquito penal, y yo, tranquilo, uno a cero, fuimos al vestuario, tranquilo, sigamos de la misma manera, pero metámosle un poquito más de audacia, Erwin, Siciliano, Estrada, soltate un poquito más Roballo, vamos a atacarlo, y los pusimos tres a uno, pero era para cinco a uno, que después Ospina hace una mano afuera del área, y no la pitan, que era expulsión, no la pitan, y después quedamos tres a dos, pero yo dije, tres a dos ya me lo comí, en Bogotá no me ganan, dije, en Bogotá que me van a ganar, me tienen que matar para que me ganen, bueno, ganamos tres a dos, eso fue un miércoles, y el domingo vinimos a jugar el torneo local con Pereira, ganamos uno a cero, gol de Villagra de penal, había poquita gente, veinte mil había nomás, pero bueno, yo le di continuidad al equipo, porque si el equipo lleva cuánto tiempo sin jugar y sin ganar, ¿cómo los voy a poner a descansar? No, juegan domingo, miércoles, hasta que se reviente, yo quiero que jueguen todos, y si juegan los once de memoria, juegan los once, ¿me entendés? y jugamos ahí con Pereira, ganamos uno a cero, el domingo y el miércoles jugamos con Nacional, que quedamos cero a cero y pasamos, ese día el estadio estaba que se caía a pedazos, cabal. Claro, no le cabía un alma, no le cabía un alma al campín de ese partido. Y vos fíjate que en una semana ganamos tres partidos, ¿me entendés? Entonces dos y empatamos uno, pero clasificamos, y los jugadores empezaron a ganar confianza, le empezaron a pagar porque las taquillas eran buenas, concentrábamos, eso sí, yo concentraba mucho hermano, yo jugaba el domingo y yo concentraba el viernes, porque a mí me gusta que el jugador coma bien, duerma bien, que tengas todas sus comodidades, después del partido concentramos para que descanse, coma, total yo les decía, si quieren que venga la familia, vengan el sábado, si jugamos el sábado, vengan el sábado a la tarde al hotel, tomen la merienda con ellos, traigan su señora, su mamá, no hay problema, porque yo soy amigo de los jugadores, y quiero que estén contentos, te imaginas, estaban remotivados, cuando jugamos los partidos de la Sudamericana, después del partido, las hinchadas salían corriendo atrás del bus, como en la época mía, me hacían correr en el 87, salían corriendo por la 57, porque concentrábamos en el Tequendama, y llegaba toda la familia, toda sentada ahí, ahí esperando, y me decía Lope, Mario, ¿por qué no invitas a la familia a comer? Ah, le dije, si usted autoriza, presidente, yo lo invito a merendar, que es más barato, pero a cenar todo, me dijo, invítalos, entonces pasaba, por ejemplo, la esposa de Chalo Martínez, con el hijo, o la hija, la esposa de Gerardo, y los papás de Estrada, y eso se fue haciendo familia, grupo, unión, los jugadores no entendían nada, viste, comiendo todo ahí, terminaban de comer, la familia se iba, muchachos, a dormir, mañana, ¿qué hora quieren entrenar? A las 7, a las 2, no, profe Mario, entrenemos tarde, diito, duerman hasta las 10, entonces durmían hasta las 12, si yo quería que estén bien ellos, ¿me entendés? Y bueno, se hizo tan fuerte ese grupo, que subió, 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 y bueno, cuando a mí me sacan, bueno, yo cometí unos errores, a mí me expulsan injustamente con Santa Fe, que me dan 7 fechas, esa fue injusta, la de Pasto, sí, le pegué una puerta, a la puerta, porque... perdón que lo interrumpa ahí, no, pero bueno, a la suramericana, antes de tocar el tema de Pasto, bueno, llegan a semifinales, ustedes le ganan a Sao Paulo, en el Morumbí y acá, y luego bueno, pierden con América Benérico acá, y bueno, en México pierden 2-0, y pues bueno, Millonarios estuvo cerca, por lo menos ahí, de jugar una final internacional, bajo su mando. Sí, cuando le ganamos a Nacional, fuimos a Chile, empatamos acá, te acordás, 1-1, que Siciliano erra el penal, después se los ponen 1-0, y empata Siciliano 1-1, yo después le dije, bueno, vamos a Chile, y hay que tratar de hacer un gol, antes de los 30 minutos hay que hacer un gol, yo me quedé platicando penales con los jugadores, yo los ponía a patear penales, los ponía en la mitad de la cancha, todos sentados, y tenían que ir de a 1, en el entrenamiento, y el que iba a patear, lo puteaban, le chifraban, los mismos compañeros, porque yo dije, podemos llegar a los penales en Colo-Colo, y empezamos ganando 1-0, los empatan, y vamos a penal, y ganamos, pateamos 7 penales, fabuloso, fabuloso, ¿cómo patearon? yo me acuerdo todo, pateó Siciliano, Bedoya, no, el primero fue Siciliano, segundo Bedoya, el tercero Chalo, el cuarto Villagra, el quinto fue, el quinto fue, no, perdón, Mosquera creo, no, el quinto fue, mirá, así, el primero fue Siciliano, el segundo Bedoya, el tercero Chalo, Chalo, el cuarto Villagra, y el quinto Quintero, el sexto Andrés, André Mosquera, y el séptimo Jonathan Estrada, pero lo que atingamos, no es que fuimos a patear por patear, y tenían karate, y ganamos, papá, bueno, después fuimos con San Pablo, y López me dijo, porque cuando yo llegué, López me dijo, uy, que no lo vaya a golear a Nacional, golear, le voy a ganar, le dije, le voy a ganar, yo quiero un premio por ganarle, yo, yo, yo solo, yo, y le, y le gané, después me dijo, uy, con Colo Colo de Borges, y los matan, los matan, le voy a ganar, listo, le ganamos, y después cuando los toca San Pablo, me dijo, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos, voy a ganar en Brasil, le dije, ah, Marito, voy a ganar, y bueno, me acuerdo que los pegaron una peloteada, y ese, y ese Brandón tapó todo ese día, porque ya se había lesionado, José Cuadrado se había lesionado con Colo Colo acá, y en el segundo partido no pudo jugar, y él quería jugar, y yo le dije, claro, vas a jugar, pero si estás bien, y tenía un tirón, entonces yo lo platiqué, a la noche, el martes a la noche, platicamos en el Monumental de Santiago, y él estaba desgarrado, entonces yo le tiro la pelota cortita, y él tenía que salir afuera del área, reventar, y salió, me dijo, no Mario, no puedo, no puedo, te das cuenta, le dije, no es que yo te quiero sacar, el titular sos vos, pero si no está, va Eduardo, y Eduardo jugó bien con Colo Colo, y se quedó con el puesto, entonces fuimos a San Pablo, papá, aguantamos, yo quería el empate, aguantamos, los pegaron una peloteada, y Ale Díaz estaba reventado, el Ale Díaz estaba reventado, porque le tocó un grandote, un negro, que cabeceaba, no me acuerdo como se llamaba, y lo llamo a Lucho Zapata, Lucho vení, escuchá la palabra que le dije, Lucho, entrá por Álex, marcá, si llegás a pasar la mitad de la cancha, te reviento, hijo de puta, le dije, te quedás quietito ahí, no vas a pasar, porque cuando empieza, Lucho entra al 81, y al 82 hace el gol, cuando la toca, Bedoya, Estrada, Siciliano, se la pone como con la mano, y lo veo que arranca ese zapato, el Diagorello, dije, ¿dónde va este? Y cuando lo veo que se va, comióselo, y definió, como los dioses, como los dioses, bueno, ganamos 1 a 0, llegamos al vestuario, todo una felicidad, lo íbamos así para el bus, y yo iba así solo, así iba solo en el bus, porque yo estaba reventado, iba solo en el bus, así caminando para el bus, y viene atrás Lucho Zapata, y me llama, ¿profe Mario? ¿Qué pasó Lucho? ¿Qué querés? No, yo quiero darle las gracias por haberme puesto, le dije, la gracia te la tengo que dar yo, que me salvaste, 1 a 0, ganamos en el Morumbí de San Pablo, ¿sabes lo que es ganar acá? Vení, dame un abrazo Lucho, dejate de joder, ¿qué te voy a, cómo me vas a venir a dar las gracias, si vos los pusiste contentos a toda la ciudad? Y fue así, por eso le quedó el nombre Morumbí, ¿o no? Claro. Bueno, y después vinimos, y jugamos acá contra América, jugamos mal, el primer tiempo fue muy malo, muy malo, no sé, horrible, horrible, la presión, entonces bueno, íbamos perdiendo 2 a 0, y yo entro al vestuario, tenía una calentura, estaba que me daban la jeta con todo, y entro, escuchá, entro porque yo los tocaba sentimentalmente con la familia, el tema económico, los hablaba, llego y había un pizarrón, y agarro y le meto una trompada al pizarrón, y le digo, ustedes son una manga de cagones, tanto que querían jugar una semifinal, y le meto una trompada al pizarrón, y era de acrílico, me fracturé la mano, me fracturé la mano, y le dije, y hago, y yo hice, creo que hice los tres cambios de una, me parece ese día, hice tres cambios, y le dije, y si a los 20 minutos no empatamos, me agarro en la jeta con todo en el vestuario, así que ustedes verán, y entraron esos, ay Dios mío, eran una fiera, una fiera, íbamos perdiendo 2 a 0, 2 a 2, y ese estadio se movía, se movía el césped, se movía, y va y se me selecciona Bedoya, ¿te acordás que se seleccionó Bedoya, y yo ya había hecho los tres cambios, y yo le decía a Gerardo, andate de nueve, y decir al siciliano que venga a jugar de seis, y claro, se dejaron llevar por el fervor de la gente, porque empatamos 2 a 2, y la gente quería ganar, y yo le decía, tranquilo, con el 2 a 2 me voy feliz a México, me voy feliz, y por atacar, los metieron la contra, y Salvador Cabaña lo hizo el 3 a 2, después vamos allá, y te acordás que lo anulan un gol legítimo, que Castillo la bajó con la mano, y el árbitro chileno, dice que la bajó con la mano, y bueno, ahí ya después lo echaron. Ustedes ganando en México, pasaban por el gol visitante. ¡Claro! ¿Me entendés? Entonces, pero bueno, son cosas, pero, y en el torneo, ese torneo fue muy bueno, de millonario, porque yo lo que quería era, que el millonario vuelva a ser millonario, que yo quería, estadio a reventar, que la gente abre bien, que gane, que guste, porque la gente iba al estadio con una confianza, los medios internacionales, la televisión empezó a hablar del millonario del Valé Azul, ese es el millonario del Valé Azul, y eso es lo que yo quiero actualmente de millonario, que millonario sea grande, conseguimos patrocinadores, porque nosotros teníamos a Saete, y después vino Adidas, conseguimos patrocinadores, las taquillas eran impresionantes, los jugadores estaban al día económicamente, en su sueldo, en su premio, en todo, cuando iba a desaparecer, porque no tenían un peso, deportivamente estaban horrible, 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 bueno, después los quedamos en el torneo local, y, cuando a mí me sacan, yo estoy a un punto del octavo, a dos del séptimo, a dos del séptimo, y a tres del sexto, usted continuó en el 2008, el torneo apertura, y pues bueno, a pesar de los resultados, pues bueno, usted se va, a pesar de estar cerca de los ocho, pero háblenme del episodio de Pasto, ahora sí, que lo hablé con Ricardo, lo hablé con Siciliano, y pues me, que a él le pegaron el micrófono en la cara, y bueno, es que usted, profe, usted rompió, rompió la puerta del Vestorio a puntapié, eso es verdad, ¿cómo, cómo? Porque usted, profe, ese, en el camerino, usted rompió la puerta del Vestorio a patadas. Bueno, mira, te voy a hacer, yo soy, te digo la verdad, yo no miento, yo estaba expulsado, y, y doy la charla, así, antes de empezar el partido, y me voy para, para el palco, cuando me voy para el palco, terminamos el primer tiempo y bajo, y le digo al tío, me abrí la puerta, por favor, porque voy a hacer la charla técnica, me dijo, no, no puedo entrar por acá, dije, pero es que soy el técnico de millonarios, tengo que ir a hablar, me dijo, no, por acá no puede pasar, pero si me dejaste pasar para subir, ¿cómo no me dejaste para entrar? Me dijo, no señor, ¿y por dónde entro? Me dice, tiene que entrar por la cancha, y entré por la cancha, me escupieron, me tiraron vasos, me tiraron orígón, no, me hicieron de todo, yo me la comí, listo, cuando salgo, que hablo, no, no puede por acá, le dije, pero escuchame, voy a la tribuna, hermano, ¿por qué no me deja pasar? Por acá no, por donde entró, me tocó entrar por la cancha, cuando termina el partido, te perdemos, que lo echan dos jugadores, perdimos, bajo, y está, déjame pasar, no, déjame pasar, si perdimos, hermano, déjame pasar, no va a pasar por acá, ah, no paso por acá, listo, ok, chao, me di media vuelta, tomé tres, tres pasos, y me tiré en plancha, y se cayó la puerta, esa fue la historia, ah, ok, 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 porque claro, muchos medios decían que no, que es que, Juan Emerald rompió la puerta, el vestuario, las apanadas, y que, y que los calentadores sumidos a golpes, no, no, me, 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 tumbé la puerta, me tiré en plancha y la tumbé, ahora no te digo que la puerta era, la puerta era de papel, hijo de puta, se cayó, y, no, estaba podrida, no importa, está bien, la tumbé, no tenía que haber hecho eso, pero hermano, no me dejaste entrar, me escupieron, ya había terminado el partido, lo de los calentadores, yo no tuve nada que ver, eso te lo puedo jurar, por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá, los calentadores, yo no los toqué, me acuerdo que a Siciliano sí le metieron el micrófono en la boca y Ricardo se calentó, él me lo contó, claro, él me contó esa historia que no le gustó, no, la imagen está, no le podían agredir, pero bueno, digamos, yo no tenía que haber hecho eso, lo de los calentadores, te soy sincero, yo no tengo nada que ver ahí, pero esa puertita me salió dos mil dólares, o sea, lo sancionaron por algo que usted no hizo, prácticamente, me, me sancionaron, el gobernador de ese entonces me sancionó, me hizo sancionar porque puso una denuncia, yo después cuando salgo de Colombia, yo me iba para Chile y no me dejaban salir del país, y bueno, tuve que pagar los dos mil dólares, y me dejaron, el abogado mío tuvo que ir a Pasto porque querían que yo vaya a Pasto, y fue mi abogado, pagó dos mil dólares, y bueno, ahí me pude ir para Chile, pero fue injusto lo que me hicieron, porque me metieron una multa con Santa Fe de 23 dólares, donde me metieron una multa con Pasto de 25 millones, todos esos bandidos que están presos hoy. Y profe, y bueno, usted se va de millonarios y se va, bueno, usted ya dijo, se va por los resultados, ¿no? Pero usted termina haciendo al Provincial Osorno de Chile, usted terminó su carrera, ¿no? Y pues bueno, usted ubica ya en segunda división, ¿no? No, cuando yo estaba allá en Chile como entrenador, estábamos en primera. Ah, ok. Estábamos en primera, y ellos querían que me quedara tres años, porque como yo conocía la ciudad, conocía el club, querían jugar con chicos, que fogeando, que a dos años los chicos tengan 30, 40, 50 partidos, pero hubo un inconveniente que, con un jugador también, que yo nunca tuve problemas con los jugadores, pero allá en Chile sí, entonces le dije a los dirigentes que ese jugador yo no lo quería, y como tenían que jugar la Copa Chile, ¿sabes qué me dijeron? Mario, hagáme una cosa, deja que juegue el partido, tú no diriges ese partido, y a los 15 días vuelve y dirige normalmente. Le dije, ¿usted cómo puedo aceptar eso? Aníbal. Le dije, Aníbal, ¿cómo puedo aceptar eso? Le dijo, Mario, pero es que necesitamos la taquilla. Le dije, no, no, acá no se trata de plata, acá se trata de ser serio, porque ese jugador se portó mal, y hablando mal del técnico, y hablando porquería, y yo dije, vamos a presionar a Colo Colo, y esperaban en mitad de la cancha, entonces no me está haciendo caso a la autoridad, que yo soy el técnico, acá mando yo. Bueno, y entonces yo quería, le dije, no, me voy, y me vine, yo no tengo problema, me vine, ¿qué problema hay? Me vine, chao, ¿me entiendes? Y me vine y me fui para Patriota, me fui para Patriota, y en Patriota estuve ahí también, me fue bien, cuando me vine estaba tercero, lo dejé tercero al equipo, y después me fui para Cartagena, y lo que pasa es que... Profe, usted llega a Patriotas en la B, y hace una buena campaña, pero ¿verdad que usted se va por conflictos con los dirigentes de Patriotas en ese momento? A ver, te cuento cómo es la historia, porque yo te tengo que decir todo, ¿viste? Jugábamos Patriota con Rafa Tander, íbamos cero a cero, en la semana, yo tenía lesionado al goleador Branchard, de que era de Sogamoso, él era el que pateaba los penales, entonces yo en la semana, fue Semana Santa, yo lo tenía trotando suavecito, suavecito, para que llegue bien al día sábado, llega el día sábado bien, penal, para nosotros, lo patea el que siempre lo hacía, lo erró, quedamos cero a cero, bueno, pero quedamos cero a cero, íbamos tercero, quedamos cero a cero, pero cuando lo haces es bueno, y cuando lo erras es malo, entonces listo, yo no le dije nada, ¿qué le voy a decir? yo, porque yo fui jugador, pero entonces llego ahí al vestuario, estoy con los jugadores así charlando, como, listo muchachos, no pasa nada, un empate, bueno, todos podemos tener, y llega el presidente Montejo, que había sido amigo mío, cuando estuvo con Reta, y me, él era el presidente, y me dice, ah, vos sos loco, ¿cómo vas a poner a entrenar a Branchard, a patear un pená, si yo estuve en Semana Santa, entrenando con ustedes, y él, y él no había entrenado normal, y yo le dije, para, 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 un jugador que, para patear un penal, tiene que estar a 100 puntos, si un penal es, tomo tres pasos de carrera, ah, pero vos, ¿cómo lo vas a poner a patear? calmate hermano, que acá el que toma, no, yo soy el presidente, yo soy el técnico, bueno, papá, al otro día entrenábamos, porque jugábamos el miércoles, la Copa Colombia con Chicó, y yo estaba entrenando, yo había llegado a mi familia a Tunja, porque yo, yo iba a Tunja, me quedaba un día, me venía, me quedaba dos días, y llevé a mi señora, como Semana Santa, con mi hija, dije, vamos a pasar Semana Santa a Tunja, el miércoles jugábamos con Chicó, cuando llega el otro día, y yo estoy con los jugadores, claro, llegó, porque me quería dar palo adelante los jugadores, y me dice, todavía no recapacitaste lo que hiciste ayer, y qué hice, vamos, vamos a poner a patear, perdemos tres puntos de oro, qué es esto, y adelante los jugadores, y yo me, y se me prende esa moto, y le dije, ¿a quién le estás gritando? a mí, a mí me respetá, porque te reviento la cabeza, escuchaste, podés ser el presidente, te rompo la gesta, le dije, a mí me respetá, porque a mí no me vas a tratar así adelante los jugadores, tú no te, claro, él quería sacar pecho adelante los jugadores, y le pegué una parada, y le dije, ¿sabés qué? vamos a hacer una cosa así, como vos te crees que sabés de fútbol, y vos no sabés nada, porque yo te enseñé cuando era un culi cagado, que trabajaba en una escuela, yo te enseñé, y ahora te haces el que sabés, y no sabés ni mierda, entonces, ¿sabés qué? Quédate con el equipo, dirige tú el miércoles, y yo me voy para Bogotá, chao papito, me voy, y dejé el equipo, recogí a mi señora, y me vine para Bogotá, mirá qué problema que es, tan difícil, entonces, ¿qué pasa? que hay mucho que no le gusta mi estilo, ¿me entendés? Hay mucho que no le gusta mi estilo, pero yo respeto a los presidentes, pero si me van a tratar mal, olvídate, vos me podés decir, Mario, ¿por qué lo pusiste a patia si estaba lesionado? ¿cuál es tu motivo? ¿por qué lo dejaste patia? Si vos me hablás de buena forma, yo te voy a hablar de buena forma, pero si vos me venís a agredir, y adelante de los jugadores, porque para mí, el grupo de los jugadores es sagrado, los jugadores para mí, son los mejores, son sagrados, no me los toqué, no me los toqué, no le bajé la caña, no le, porque ahí sí que me vuelvo loco, y los defiendo a muerte, entonces, claro, me quiso basuriar delante de los jugadores, y me, me, me prendí la moto, y olvídate, le dije, dirigí vos, que eso es lo que te gusta, vos dirigí, porque vos sos un farandulero, te gusta hablar del pueblo, de la gente, que esto, que lo otro, entonces, dirigí vos, el miércoles te quiero ver dirigiendo, y conmigo no hay problema, te voy a demandar ante la FIFA, me dijo, ¿ah, que no será quien te manda por ser extranjero, te voy a demandar yo? Entonces, me fui, me fui, me fui, cogí, me voy, me voy, no me lo soporto, ¿qué voy a? Escúchame, Juan Camilo, y te lo juro por mis hijos, cuando yo iba, iba allá Patriota, y pregúntale a esos jugadores de esa época que estaba, Velázquez, que fue del Once Caldas, estaba Ricardo, estaba, estaba Pachón, que jugó en Santa Fe, estaba Nua Guerrero, estaban jugadores, pregúntale, no le pagaban, y yo, toda la semana me llevaba 5 o 10 millones, ¿y sabe qué hacía con él? Juan Camilo, necesito 400, tome, el otro 300, el otro 500, el otro 200, el otro así, y cuando, cuando tenían plata me la devolvía, y yo hacía eso, yo, 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 Mario Banemera hacía eso. Se les pagaba, se les pagaba. Yo hacía eso, Mario Banemera hacía eso, y lo hacía por los jugadores, pero no saben de fútbol, ¿me entendés? Creen que porque son presidentes, tienen derecho, yo respeto, acá hay presidentes muy buenos, pero hay otros que son unos petardos, ¿me entendés? Hay otros que no existen, no existen, ¿me entendés? Me caliento, me caliento, entonces resulta que cuando yo estoy en millonario, era todo malo, lo saco adelante, lo pongo allá arriba, y después me echan, me echan cuando estoy a un punto del octavo, a dos del séptimo, y a tres del sexto, y faltaban cinco partidos, estaban en la olla, cuando los puteaban, cuando no tenían patrocinadores, cuando no iba nadie, lo hice sentir, volvió a ser millonario grande, gracias a Mario Banemera, y a los jugadores, a Mario Banemera, a los jugadores, y a la hinchada que volvió al estadio, porque cuando fui con Pasto, eran 1.500, y al domingo, eran 20, y con Nacional eran 42, 42.000, entonces, entonces ya no me serví, ya este no sirve, ¿por qué? Porque defendía al club, porque yo decía que millonario, había esto, había el otro, no le gustaba que le digan la verdad, a los dirigentes, claro, total, había dirigentes que querían traer a Sultano, y me engano, y yo, no, a mí no me gusta, pero, no, y un día me dijo uno, pero a vos no te gusta nada, lo que yo traigo, y le dije, lo que pasa que, el técnico soy yo, y quizás estamos, usted tiene un gusto, y yo tengo otro, pero lamentablemente, el que toma las decisiones soy yo, a mí no me va a imponer nadie un jugador, yo soy el técnico, y yo quiero lo mejor para él tú, claro, querían traer jugadores para ganar la platica a ellos, yo no soy pendejo, ¿me entiendes? Sí, claro. Por eso yo quiero a Millonario, y defiendo, porque Millonario es un histórico, es un grande, y muchos dicen que lo quieren, no, no lo quieren, quieren la plata nomás. Sí, sí, total, yo también estoy de acuerdo con usted, profe, porque, no, es lo máximo, es más, profe, vea, perdón que, desacomode la cámara, no, pero vea esto, profe, vea. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, me parece súper, eso está bien. También acá, profe, vea. Ah, no, está bien, es que es así, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo no te vas a enojar? Porque cuando estaba en la mala, ¿quién puso la carita? Mario Alberto, Mario Alberto se mamó a todo el mundo, se lo tuvo que bajar, que le den esto, que le digan el otro, pero yo tranquilo, yo confío en mis jugadores, yo entreno, como, concentro y juego, y cuídense muchachos, y cuídense, pero no, no sabe, no sabe, no sabe dónde están parados, no sabe, no sabe, no sabe, entonces yo sí, cometí errores, los pagué, pero lo hice por amor, por sentimiento, porque nunca fui torcido, siempre fui derecho, con errores, por mi temperamento, pero siempre fui honesto, transparente, ¿qué tal que un día un periodista me dice, eh, profe, mañana a qué hora entrenan ustedes, después de un partido de la sudamericana, dije, no sé, no sé, no sé, nene, le dije, no sé a qué hora voy a entrenar, porque si los jugadores quieren dormir hasta las 10, 11, yo lo dejo hasta las 12 que duerma, profe, pero usted no puede entrenar a las 8 de la mañana, porque yo necesito hacer entrevistas para, para llegar a la radio, y yo le dije, perdón, para, para, le dije, escúchame, vos te crees que yo me tengo que acomodar a tu horario, vos te tenés que acomodar, si yo dependo de los jugadores, vos te pensás que yo me voy a levantar a las 6 de la mañana, para ir a entrenar a las 7, cuando se, se acuestan a las 2, porque anoche jugaron, y se duermen a las 3 de la mañana, y vos querés que yo me levante a las 6, para tu entrevista, dije, no sé, ah, pero usted como me va, ¿cómo? te retiras de acá, no te quiero ver, y fue cuando le cerré la puerta, una vez, en la finca, que no los dejé entrar por una semana, no los dejé entrar, ¿por qué? porque vos no me podés venir a imponer, lo que tengo que hacer, ¿qué tal que yo vaya a tu emisora, Juan Camilo, y te diga, Juan Camilo, a partir de mañana, y vos me decís, ¿y vos quién sos para venirme a dar orden? No, es que Juan Camilo, yo mañana quiero entrar a las 8, en vez de entrar a las 10, a las 8, porque necesito hacerte una entrevista, para llevarla, ¿y vos qué me decís? ¿me mandás para el carajo? Entonces, todo eso la gente a veces no lo sabe, sola la gente dice, uy, ese Vanemera es un loco, ese Vanemera tuvo la puerta, ese Vanemera es un... de tarado no tiene nada. Profe, bueno, vamos para la última parte, ya se nos va a acabar el tiempo, así que bueno, la última parte va a estar mucho mejor, profe, se lo aseguro, ya vamos a volver. Bueno, dale. Bueno, señores, última parte de este, de este live con Mario Vanemera, que ha estado de maravilla, no pensé que la charla fuera tan larga, pero, igualmente yo como, como hincha de Millonarios, me ha gustado mucho, y oír mucho a Mario, porque, de verdad que Mario, es un hombre que, quiere mucho Millonarios, y ama Millonarios, como lo, como lo había dicho, en un principio, y pues bueno, esta ya es la última parte, de esta charla, con Mario Vanemera, bueno, ahora vamos a hablar de su paso, por el Real Cartagena, que fue ya, su último, hasta el día de hoy, su última experiencia, como entrenador, eso sí, estamos hablando del año 2011, al 2012, ya que también vamos a tocar el tema, de su paso por los medios, así que, bueno, Mario, es una persona, muy dedicada a Millonarios, un hombre que, como lo decía acá, ama mucho a Millonarios, igual que yo, así que, nada, la entrevista con Mario, ha sido muy chévere, muy espectacular, al punto de que, ya vamos una tercera parte, con él, y pues, la verdad que, hablamos, hemos hablado de todo, con Mario Vanemera, hemos hablado de todo, con él, su carrera, como jugador, como técnico, y también, bueno, las cosas internas, que le suceden a uno, el tema de, que había hablado, con Ricardo, Sicilianos, sobre la, sobre el incidente, en Pasto, ahora, vamos a hablar de, en esta última parte, vamos a hablar ahora, de, de su paso por el Real, por el Real Cartagena, y, su paso en los medios, de comunicación, también, entonces, va a ser una charla, la última parte, de esta charla, va a ser, muy espectacular, obviamente, una parte, que, ha estado, de maravilla, porque, de verdad, que hablar con, con Mario, Vanemera, ha sido, totalmente, muy espectacular, y bueno, de verdad, que, la entrevista, con Mario, ha estado, bastante, amena, y chévere, porque, de verdad, uno quisiera tener, en estas, en esta parte, de las entrevistas, a Mario, porque, es un hombre, de fútbol, es un hombre, que siente, el fútbol, es apasionado, por el fútbol, y, ama mucho, a millonarios, y también, busca mucho, con millonarios, hacer, hacer y deshacer, con millonarios, porque, es un hombre, que quiere mucho, el equipo, y también, quiere, que el equipo, esté bien, y que gane títulos, porque, eso es lo que importa, en, en millonarios, una institución, tan grande, como millonarios, ganar un título, y ser campeón, y bueno, esta última parte, con Mario, va a estar, de maravilla, porque, la verdad, que, ha estado, muy, muy chévere, esta, esta charla, que la verdad, no me la esperaba, que fuera tan larga, con Mario, porque es un hombre, de fútbol, y es un hombre, que también, quiere mucho, millonarios, y es un hombre, que, busca mucho, hablar con el jugador, buscarlo, y, hablamos de todo, con él, hasta la suramericana, con millonarios, en el, en el 2007, que, llegaron hasta semifinales, ahora, bueno, que el Real Cartagena, en su paso, pues, no tuvo los resultados, esperados, pero, igualmente, Mario, dejó, dejó muy buenas, sensaciones, en cuanto a lo personal, y también, si se puede decir, en lo, en la forma de ser, también, entonces, nada, vamos a, estamos esperando que, no, esperen, tengan paciencia, porque ya va a llegar Mario, ya le envié la, le envié el video, para que llegue, ya que esta parte, va a estar espectacular, como se lo dije, ahorita, esta parte, va a estar mucho mejor, y bueno, esperemos que así sea, no, porque, de verdad que, Mario, Mario Banemera, ha sido, un hombre, bastante, conocedor del tema, y también, con mucha, mucho arraigo, en el fútbol, estamos esperando que llegue, tengan paciencia, tengan paciencia, tengan paciencia, que ya va a llegar Mario, ya va a llegar Mario, que, esta parte está, de verdad, espectacular, de verdad, no me lo esperaba, y pues, hombre, con toda la razón del mundo, puedo decir que, ha sido de las charlas, de las entrevistas, que he tenido, de la más larga, con él, porque, es un hombre de fútbol, y ama mucho, igual que yo, como todos, en la parte, en la parte del fútbol, y, y en lo administrativo, que, es lo que uno, digamos, no se fija mucho, pero igualmente, ha estado, también con mucha, con mucha más forma, así que, hombre, eh, a esperar, a esperar, porque, bueno, esta charla que se viene, la última, con él, la ha estado, espectacular, así que, ha estado, de verdad, esa charla con Mario, muy buena, muy buena, de verdad, no me lo esperaba, como, como lo he dicho, así que, esto de la, de las entrevistas, hombre, de verdad, que me fascina, porque, la verdad, que, uno quisiera, tener, el privilegio, de contar con un hombre, como Mario Van Emmerac, que, bueno, ahora sí, ya llegó, para los que estaban diciendo, ¿por qué no ha llegado Mario? Lo estamos esperando, aquí está Mario, otra vez, para esta gran entrevista, que hemos tenido, con Mario Van Emmerac, la noche de hoy, siendo ya, las nueve de la noche, siete minutos, cómo se pasa el tiempo, increíble, bueno, profe Mario, entonces ya, para ir despidiendo, este live, esta última parte, bueno, ahora háblenos, de su paso, por el Real Cartagena, cómo llega el Real, y bueno, yo sé que no se dieron, los resultados, y el equipo estaba, en la zona del descenso, pero, igualmente, profe, usted hizo lo que, hizo lo que pudo, en Cartagena, para poder salvar, del descenso, ¿no? No, no, hice lo que pude, no, hice buena campaña, hice buena campaña, el equipo, cuando yo me voy, el equipo, no estaba, descendido, el equipo, se estaba salvando, después, lo descendieron, los que llegaron, yo me fui, porque no me pagaban, yo me llevé, a Chalo Martínez, yo tenía, un equipo muy bueno, tenía, a Haider Palacio, a Chalo Martínez, Humberto Mendoza, tenía, a Guafa Castillo, ¿no? No, no, Berbia, Berbia estuvo, pero no, no se quedó conmigo, después tenía yo, a César Aria, a Ángelo Rodríguez, a Donald Millán, el equipo, era muy bueno, el problema fue, también tuvo a Macalista Silva, ¿no, profe? También tuvo a Macalista Silva. a Macalista Silva. a Macalista Silva, el problema con Macalista Silva fue cuando tuvo esa lesión que lo rompieron, los ligamentos, lo rompieron y, y después ya, no, cuando se recuperó, ya se lo llevó el Tolima, pero alcanzó a jugar unos partidos conmigo muy buenos, y, el equipo era bueno, pero, yo a Cartagena, cuando voy, voy a pasear, no voy a pasear, yo voy a pasear fin de año, ¿me entiendes? Y a mí me tenías, y a mí me tenés que pagar, y si no me pagás, entonces, ¿para qué estoy? Se portaron muy bien al principio, pero después empezaron a, a, a deberme un par de meses, y, y hasta que un día renuncié, me fui, renuncié, me fui, porque, viste, yo soy así, viste, yo no me caso, yo no me caso con nadie, porque yo podía haberme quedado tranquilamente, pero, pero bueno, son, pero a mí me fue bien, me fue muy, muy bien, el equipo jugaba bien, le ganamos, me acuerdo que cuando vine a jugar con Millonarios, le iba ganando 1 a 0, y me empataron en el minuto 90, me empataron en el minuto 90, pero, pero bueno, son, son cosas que, que quedan bien, y, y quería cerrar una cosita con Millonarios, porque muchos creen que yo dirigí, y gané, yo le gané a los más grandes, le gané a Nacional, le gané a la América, le gané a Santa Fe, le gané al Junio, me empaté con el Cali en Cali, yo, yo no le gano a, a, a Tapita, a Deportivo Tapita, a mí, yo, con América, íbamos perdiendo a los 15 segundos, 1 a 0, gol de Adrián Ramos, y le gané 3 a 1, o 3 goles de Siciliano, le gané a Santa Fe, y hice el gol bien, con Gerardo Bedoya, de cabeza, ¿me entendés? para los que dicen, que yo soy un mal técnico, pero bueno, que digan lo que digan, pero, viste, las estadísticas, el otro día pusieron también, que yo había hecho 4 goles Millonarios, y yo, y yo Millonarios hice 14 o 15 goles, entonces, viste, a veces te quieren, te quieren ensuciar, y en el Real Cartagena, viste, yo estaba contento, estaba feliz, una linda oportunidad, una buena plaza, me gustaba, el problema fue un poco económico, viste, que los jugadores y yo no cobramos, y vos sabés que cuando los jugadores no cobran, se empiezan a fastidiar, y yo no choqué nunca con ellos, pero, un día tomé la decisión de irme, y eso fue todo, viste, yo no me peleé con nadie, simplemente no me pagó, y me fui, viste, me fui, y chao, y chao, eso es así, ¿te entendés? lo que pasa es que a mí me gustan las cosas al pan pan y al vino vino, viste, a mí no me gusta que nadie me imponga a quién va a jugar, para eso soy el técnico, porque el día de mañana me vas a echar, y si me echas me voy con la mía, viste, porque si me dejo meter la mano una vez, después te la meten todo, y hay muchos técnicos acá en Colombia que dirigen porque son de estómago, porque lo manejan los dirigentes, porque quieren tener un puesto, y como quiero tener un puesto, listo, hago esto, hago lo otro, no, yo no soy así, viste, a mí me educaron de otra forma, a mí me educaron de otra forma, y bueno, es mi forma de ser, a muchos no les gustan, a muchos les gustan, pero yo defiendo a mis jugadores, defiendo al club donde estoy, y para eso, si yo trabajo, me tienen que cumplir, porque, escúchame, yo vivo de esto, entonces a mí me gusta seriedad, disciplina, y yo sé que cuando me tengo aquí me voy, no necesito que me diga, te vamos a echar, yo solo me voy, porque uno sabe cuando ya no da, o está reventado, te tenés que ir, por más que tenga un contrato hasta diciembre, y estoy en mayo, me voy hermano, ¿para qué voy a cobrar hasta diciembre? Eso ser, un muerto de hambre, ¿me entendés? Me voy, pero a mí, cuando yo estoy ahí, yo eso sí, le meto corazón, le meto disciplina, le meto mucho amor, y eso es mi, esa es mi forma de ser, viste, y los jugadores me creen, los jugadores me creen, yo hablo con muchos jugadores que tuve en todos los equipos, y me, nunca tuve inconveniente con ninguno, a veces puede tener alguna discusión, pero no pasa más de eso, ¿entendés? Y por eso los jugadores te rinden después en la cancha, porque al fin y al cabo, yo soy el entrenador, pero yo dependo de los jugadores, y si los jugadores quieren jugar, juegan y se matan por vos, y si no quieren jugar, te sacan, así de fácil. Profe, y bueno, entonces, ahora me, ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué siendo tan buen técnico? Porque ya, usted ya va para casi 10 años sin dirigir, y no lo han puesto. Ocho años, sí, ocho años sin dirigir, ocho años, y porque, porque a veces, a veces te llaman y te ofrecen dos pesos con diez, entonces yo si me voy de Bogotá, yo si me voy, me tengo que ir bien, para irme de Bogotá, y dejar todo lo que tengo, tengo que ganar mucho más, ¿me entiendes? Y a veces no te llaman porque dicen, no, este es medio loco, ¿qué lo vamos a llamar este? Está loco este, ¿cómo lo vamos a contratar? Pero yo soy honesto y frentero, si vos te portás bien conmigo, yo voy a muerte con vos, pero si vos te portás mal, o me cagás, que yo no te puedo respaldar, me tengo que ir, yo soy así, ¿me entiendes? Yo soy así, no puedo quedarme bien, no puedo quedar bien con Raimundo y todo el mundo, ¿me entiendes? O sos blanco o sos negro, no podés, ¿me entiendes? Entonces si vos te portás bien, y esto, y el otro, y yo vos, pam, pam, y el día de mañana me decís, Mario, ¿qué pasa con el equipo? No funciona, no te preocupes, Juan Camilo, hasta acá llego, te doy el equipo, porque veo que no me recuerdo, responde el equipo, ¿para qué me voy a quedar? Hasta acá llego y me voy, ¿me entiendes? Tiene que ser así, el fútbol tiene que ser así, a veces hay técnicos que se aferran, y después terminan peleándose con los dirigentes, porque ya cuando te dicen, no, le vamos a dar toda la confianza, quédate tranquilo, que a los dos partidos te sacan. Sí, es así. Pero, profe, bueno, digamos, después de su último paso por el Real, usted no se ha recibido ofertas de otros equipos o nada. Sí, claro, sí, recibí de acá de ofertas de equipos chicos, recibí, pero no me favorecía en números, y yo prefiero, sí, es chévere dirigir, porque a quien no le gusta dirigir. ¿De la vez también se le llegó algo? De la vez, de la vez, me llamaron dos equipos, pero, papi, para ganarme tres millones de pesos me quedo en mi casa. ¿Me entendés? Y sí, y sí, vamos a ser sinceros, tampoco, escuchame, no soy rico, pero no estoy muerto de hambre, ¿me entendés? Entonces, tampoco, entonces, es preferible decir no antes de pelear, porque, ¿cómo me vas a ofrecer eso? ¿Me entendés? Pero bueno, yo quiero dirigir, pero si no se da, no hay problema, siempre tengo algunos proyectos y me salen, ¿me entendés? Afortunadamente, siempre tengo gente que me protege, que me quiere, gracias a Dios, siempre Dios me tiene ahí algo guardadito, me tiene siempre mis trabajitos, obvio, uno quiere dirigir a nivel profesional, pero, si las cosas son buenas, yo agarro, si no son buenas, no, ¿viste? Porque también vos tenés, vos tenés una familia, tenés que sostener tu familia, ¿me entendés? Entonces, bueno, esa es mi forma de ser, esa es mi vida, yo vivo bien, pero, ¿me gustaría dirigir? Claro que me gustaría dirigir, ¿cómo que no? si es lo que sé hacer, para eso, para eso jugué, para eso estudié, para, pero bueno, a veces no se dan, y a veces vas a encontrar una persona y dicen, vení, me gusta tu forma de ser, papá, eso sí, aclarar bien las cosas, que me diga Mario, mira, las cosas son así, 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 ¿te gusta? bien, ¿no te gusta? no podés, ah, bueno, vos verás, pero, pero a mí me gusta que me hablen así clarito, ¿me entendés? que te digan, vení para acá, las cosas son así, en la primera de cambio, la caga te va, me voy, pero quiero que sea gente que te digan así, porque hay gente de fútbol que sabe, hay gente que sabe, y hay otros que no saben, pero hay gente que sabe, no todos son ciegos, ¿me entendés? todos, hay gente que sabe, y hay gente que son muy bien, y hay gente que está muy preparada, hay presidentes muy buenos, hay presidentes muy malos, pero como todo, hay jugadores buenos, hay jugadores malos, hay técnicos buenos, hay jugadores técnicos malos, como todo, y nadie sabe nada, yo no me la creo que yo sé, me la sé, no, todos sabemos, vos sabés, yo sé, el otro sabe, en el fútbol nadie tiene la verdad, ni Guardiola, ni Clon, ni Zidane, ni mirá, oye, Gasparini, el del Atalanta, cuando ya lo tenía ganado, mirá, en tres minutos se le volteó la torta, claro, hoy le está, hoy le está ganando en un fierro, y hace, y hace, y hace un par de horas era Gardel, para que te des cuenta que el fútbol tiene eso, todo, nadie tiene la verdad, ni nadie se cree más, yo no me creo más que nadie, simplemente confío en mi trabajo, en mi disciplina, en lo que hago, y hay otros que serán mejores, y los felicito, si acá nadie es mejor, acá todos, todos han tenido dificultades, todos los técnicos tienen siempre algunas caídas, entonces, claro, cuando no te salen las cosas, te dan con un garrote, pero bueno, pero ese es el fútbol, entonces, yo quiero que sepan que todos sabemos, el fútbol, por eso es lindo este deporte, porque todos podemos opinar, y nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad, vos tenés una opinión, y te la respeto, quizá no estamos de acuerdo, podemos, podemos debatir, pero no estamos de acuerdo, pero debatimos, y cada uno tiene su opinión, y no es que porque yo diga, es blanco, es blanco, no, si vos decís que es negro, es negro, por algo lo dirás, pero quizá no estoy de acuerdo, pero hay que aceptar también, porque nadie tiene la verdad en esto, Juan Camilo. Profe, bueno, entonces, bueno, ya hablamos ahora sí, toda su trayectoria, como jugador y técnico, pero ahora quiero que me comente usted, cómo llega a los medios, porque yo lo veía usted, todos los domingos en la telepolémica, entonces, pues bueno, yo creo que usted estuvo también en Radioactiva, ¿no? con Casale y todo el cómodo. Sí, sí, no, a mí me llama, ahora yo te voy a explicar una cosa, yo no soy periodista, sí, claro, yo no, yo no estudié, no tengo cartón, no estudié, yo soy comentarista, comento lo que veo. ¿Panelista? Panelista, totalmente, o si querés ponerle otra palabra más abajo, pónesela, pero yo no soy periodista, yo no soy, yo no me preparé, a mí me invitaban, y yo analizaba y veía y comentaba lo que veían los partidos, para eso me comía los sábado y domingo todo el día viendo los partidos, porque veía todos los partidos, todos los partidos veía, y yo llegaba y hablaba de lo que yo veía, y no es que yo llegaba y tiraba la moneda al aire y opinaba por lo que veía, como no había, no, no, yo veía todos los partidos, yo anotaba toda la formación de los partidos, los números, la camiseta, quién jugaba de defensa, volante, y después obviamente yo opinaba de lo que yo había visto en los partidos, y el otro opinaba de una forma, y debatíamos, y hablábamos, charlábamos, papá, papá, pero yo me comía todos los partidos, sábado y domingo, no es que llegaba allá y, ah, bueno, sí, yo sé cómo jugó este equipo, y decía, pendejada, porque la gente ve el fútbol también, y la gente opina, y la gente sabe, y la gente, si vos te equivocás, decís, no, Juan Camilo, estaba jugando de delantero, y resulta que es seis, y cómo, pero cómo va a decir esa brutalidad, si el volante está y está jugando delantero, porque la gente mira a papá por televisión también, no son pendejos, ¿me entendés? Entonces yo anotaba, anotaba todo, y después llegaba, y lo tenía todo acá, pero yo, si me olvidaba, pegaba unos repasos, ¿me entendés? Pero eso es así, tenés que ver, analizar, y lo que te digo, yo llegaba, y daba mi opinión, el otro daba la opinión, el otro daba la opinión, todos opinábamos, debatíamos, peleábamos, alegábamos, pero cada uno con su, con su verdad, y bueno, y eso, por eso se llamaba la telepolémica. Claro, sí, que bueno, yo, digamos, empezaba usted el programa, y usted lo primero que metía, era millonarios, no, es que millonarios, no sé qué, millonarios esto, millonarios lo otro, no, es que millonarios tal cosa, millonarios lo otro, y pues yo digo, aquí empezó el debate, ahora sí, porque bueno, el profe Mario, hace respetar a millonarios, millonarios, como todo hincha, porque es que, yo por eso, a usted profe, ya no considero un hincha más de millonarios, porque es que usted, hace respetar el equipo, y eso me gusta mucho en usted. Y sí, sí, porque yo cuando jugaba bien, tenía que decir jugaba bien, cuando jugaba mal, tenía que decir jugaba mal, porque la gente no es pendeja, ¿me entiendes? A pesar que el hincha se puede enojar, pero yo tenía que decir la verdad, yo como voy a decir, no, es que millonarios jugó espectacular, cuando jugó mal, o qué tal que diga, millonarios jugó mal, y resulta que jugó bien, no, yo tenía que decir la verdad, ¿me entiendes? Eso sí, uno como hincha, quiere que le vaya bien, y a mí me ponía feliz cuando ganaba, porque yo llegaba al programa, y podía decir muchas cosas de millonarios, porque había jugado bien, y ganaba, ¿me entiendes? Pero, pero es que la gente, tampoco vos le podés vender, la gente no come vidrio, ¿me entiendes? La gente, ve el fútbol mejor que uno, a veces, ¿me entiendes? El hincha es muy apasionado, pero analiza muy bien, y no solamente el hincha es millonario, todos los hinchas del fútbol colombiano, miran, observan, analizan, para eso pagan su boleta, tienen su sacrificio, y van, y después debaten en la casa, en la calle, cómo jugó el equipo, y también es respetable, ¿no? Y bueno, yo daba mi opinión, y opinaba de lo que yo veía, y a veces, claro, me, me dolía más porque soy hincha, y entonces cuando el equipo perdía, obviamente que me dolía mucho más, pero tenía que decir la verdad. Claro, profe, y bueno, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con, bueno, pues usted no tenía un contrato, pero, pero cómo fue pues estar ahí al lado de, de Mario César Otálvaro, de Esteban Jaramillo, que son los, digamos los periodistas más pesados de este país, y pues bueno, o sea, ¿cómo fue la relación con ellos, y cómo fue trabajar al lado de dos figuras del periodismo deportivo de este país? No, muy bueno, tanto con Esteban, que era el director, la cabeza, como Mario César, uno le aprende porque obviamente ellos se prepararon para ser periodista, y se saben expresar quizá mejor que uno, ¿por qué? Porque se prepararon, son, hicieron la carrera, y yo eso lo respeto mucho, pero bueno, uno tiene la ventaja que ha jugado, y a veces sabe lo que piensa el jugador, lo que pasa en la cancha, en el vestuario, porque ha estado, pero bueno, yo tenía que respetar lo que ellos decían, bueno, va a empezar hablando Esteban, después habla Mario César, después habla La Chica, después habla Van Emmerá, y después debatimos, pero vamos por partes, papá, yo soy el que da la orden pipí, una vez que usted habla, opine y dígalo, lo que, siempre me dijo Esteban, usted hable y diga lo que quiera, usted, acá yo no le estoy diciendo, diga esto, cada uno acá, y eso también vale mucho, porque a mí me invitó Esteban, a compartir la mesa con ellos, y Esteban siempre me dijo, Mario, usted diga lo que usted ve, y lo que sienta, acá yo no le voy a decir, oiga, hable de Sultano Mengano, no, jamás, me dijo, claro, eso ya sería capaz de profesionalismo, claro, por eso es tan grande Esteban, me entiende, y cómo manejaba el grupo, y a veces le picaba la lengua a uno, porque uno se da cuenta que quería que pique la lengua, ¿me entendés? Pero bueno, eso era chévere, era chévere, se formó un grupo lindo con Borda, que lo hacíamos calentar a Borda, a veces lo hacíamos calentar a Borda, el árbitro, a Bordita, lo hacíamos calentar, estaba Quique Barona también, así que, buen panel, buen panel, había buen panel de periodistas, buenos amigos, y los que estaban atrás de las cámaras, unos tipazos, yo llegaba dos horas antes, me tomaba café, charlábamos, debatíamos, y después del entrenamiento, digo, después del programa, con Esteban siempre lo íbamos a tomar tinto, hasta las dos de la mañana, hablando de fútbol, qué tal había salido el programa, cómo, qué puntaje lo había dado la televisión, y la verdad que fue bueno, lamentablemente se acabó, se acabó porque tomaron la decisión de no seguir con el programa, y creo que se equivocaron, se equivocaron, porque ese programa lo veía todo el mundo, a la noche, el domingo. Sí, profe, claro, ese programa era el rating, los domingos de la noche, y profe, bueno, ahora hablemos de millos, profe, ahora pues, bueno, cómo ve, como le iba a decir, bueno, usted tuvo la oportunidad de ver el equipo campeón del Amerconorte del 2001, con el Chiqui, y no sé si usted alcanzó a oír de Juan Carlos Jaramillo, que era el delantero, el joven del equipo, que lo tuve aquí también, y que él marcó gol en esa final, y pues bueno, y la famosa época de arroz con huevo, no sé si usted la ha escuchado, año 2002, que no le pagaban, o sea, profe, quiero que me comente usted como hincha, cómo vivió ese momento, a pesar de que, bueno, usted estaba por fuera, pero, pero cómo sintióse esos momentos tan difíciles, de millonarios, en los inicios de los años 2000. Sí, fue bravo, fue bravo, porque millonario, como vos decís, el arroz con huevo era el plato fuerte del equipo, ¿me entendés? Y económicamente estaban fusilados, jugadores que venían no cobraban, una situación terrible, yo me acuerdo que en ese año Cortés fue el que dirigió, ¿cuándo fue que Oscar Cortés dirigió millonario? 2004, profe, segundo semestre, o sea, 2002, profe, le digo a los técnicos, yo que tengo la referencia, le digo a los técnicos del 2002, Chiqui García hasta febrero, después fue Peter Cosanovis, luego fue Germán Gutiérrez de Piñérez, y luego fue Cheche, al segundo semestre, Cheche Hernández, y por último, Cermelión Cuesta, que ya terminó el año, o sea, fueron cinco técnicos en un año. Sí, fue un desastre total, un tema financiero, deportivo, la gente sufría mucho, uno como hincha le dolía mucho, yo me acuerdo que me ofreció, en ese entonces el presidente era Guillermo Santo, y me ofreció la dirección técnica, pero no me daba ninguna garantía de nada, quería que vaya a dirigir y nada más, y así era muy difícil, y bueno, no llegamos a un acuerdo, y fue cuando le dieron el equipo a Oscar Cortés, pero a mí me ofrecieron el equipo, yo hablé con él y todo, pero no tenía ninguna garantía, sí, la satisfacción era dirigir millonarios, pero me tocaba ir a dirigir, y no sabía si te iban a pagar, si ibas a comer, si esto es el otro, porque fue una situación muy, yo me acuerdo, muy complicada, y la verdad que los que estuvieron ahí, lo hicieron por amor, por amor al club, por amor al equipo, por amor a la camiseta, la hinchada, pero sufrieron mucho, todos esos grupos que estuvieron sufrieron mucho, porque la verdad que había una crisis económica terrorífica, terrible, terrible, entonces yo me acuerdo, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo, y lamentablemente, el millonario sufrió mucho en esos años, sufrió bastante. Y el que perdió descenso, perdió descenso también. Claro, millonario, yo tenía miedo, dije, uy, los podemos ir para allá, y eso es algo que no puede suceder nunca, el millonario. No, total, profe, pero bueno, ahora el título del Americanorte, ¿cómo lo vivió, profe? No, bien, porque mal o bien es un torneo internacional, porque eso era, antes que antes no había lo que hay hoy, entonces todo lo que vos ganás siempre es importante, por más que a muchos no le den valor, vale, porque todos quisieran ganarla, es lo mismo que nosotros si quisiéramos ganar la sudamericana, uno quiere apuntarla a libertadores, pero si viene la sudamericana ahora con Gamero y se puede ganar, bienvenido sea, sería fabuloso, o no, lo que pasa es que las libertadores te dan prestigio, pero es que acá el único que le ha ganado es Santa Fe, y nadie más, entonces ¿cómo no va a querer ganar la voz? Entonces nosotros tenemos que apuntarle a la sudamericana, aparte en la sudamericana es ir y vuelta, y eso ahí es donde tenés que sacar la ventaja, entonces, esa Americanorte la festejé, claro, yo me acuerdo de los pelados que estaban, y muy agradecido, porque se ganó un título internacional, se le ganó al ML de Ecuador, ¿no? Al ML de Ecuador, así que yo me acuerdo perfectamente, y bueno, siempre que ganás es satisfacción, sea lo que sea, porque yo siempre digo, millonario tiene que ganar todo, entonces cuando ganás es un torneo, que no, que la Americanorte, pero la ganaste, y antes de eso, estás obligado a ganarla, y cuando la ganás no le da valor, no, tenés que darle valor, a todos los torneos que ganás, le tenés que dar valor, y total, profe, es que así tiene que ser, porque, por más, por más pequeño que sea, entre comillas, es un torneo, y tiene que valorarse, como él, y sí, porque vos cuando, yo como hincha, como técnico, no, millonario, todo torneo que juegue, tiene que ganarlo, y después resulta que gana, y decir, ah, pero es que ganaste la Americanorte, pero lo ganaste, entonces primero me está diciendo, que hay que ganarlo, y cuando lo gano, no le da validez, entonces, ¿cómo es esto? Pero todo, todo hay que ganar, millonario se tiene que acostumbrar, por eso digo, mira, millonario juega, el primer torneo, después juega Copa Colombia, juega el tercer torneo, podés clasificar a su americana, o podés clasificar a Copa Libertadores, tenés cinco torneos, cinco, la final, después tenés la final de la, el que ganó el primero, y el segundo, como fue ese torneo, como se llama, bueno, X, son seis, escúchame, de seis tenés que ganar mínimo dos, dos, qué tal que no gané ninguno, estás jugando seis torneos en el año, o no, claro, entonces vos decís, bueno, listo, si gano el primer semestre, me tiro con todo, después a la Libertadores, o a la Sudamericana, porque a veces, capaz que estás en la, en la, en la Libertadores, y como no clasificaste, ni segundo, ni primero y segundo, quedaste tercero, ah bueno, entonces me voy para la Sudamericana, y me voy a matar con la Sudamericana, pero tenés que ganar uno, o ganar la Copa Colombia, que vos decís, ah, ¿para qué la gana? pero te da un cupo a la Libertadores, entonces, millonario, tiene que ser, grande, esté quien esté, por eso ahora que está Gamero, estamos en una situación difícil, yo fui una de las personas, que quise que Gamero llegara al club, por lo que había hecho, porque es hincha millonario, porque, la gente lo quiere, es ídolo, entonces yo quiero, que le vaya bien, estamos en una situación difícil, 17, yo le dije a Gamero, Gamero, si perdemos con el Cali, paila, pero si le ganamos al Cali, ganamos dos partiditos, te metes, porque ya no son cuatro, son ocho los que van a clasificar, te dieron esa oportunidad, o no, porque si no pasa la pandemia, eran cuatro, pero como pasó lo de la pandemia, son ocho, y si vos ganás tres partiditos, te metes en el pelotón, tres o cuatro partiditos, te metes, entonces, ahora si no se da, y bueno, tengamos paciencia, y espéremolo, para el otro torneo, porque en el otro, si tienes que campeonar, porque él mismo lo dijo, yo llegué para ser campeón, él sabe que Millonario tiene esa exigencia, y él, o me va a decir, yo soy amigo de él, y yo sé que él está preocupado, cuando no se le dan los resultados, ¿por qué? porque él quiere que le vaya bien, pero bueno, a veces los equipos de Alberto, se demora en engranar, porque es un equipo de táctica, es un equipo que los trabaja, porque él trabaja mucho la táctica, pero bueno, una de esas se mete, lo que pasa que hay jugadores, que quizá sintieron la presión, de que lo que es Millonario, porque no es lo mismo jugar en el Tolima, no lo digo por Vargas, o no es lo mismo jugar en Alianza, o en Unión, o en Sultano, pero Millonario es otra cosa, tenés más presión acá, la camisa pesa, ¿cómo? la camisa pesa, claro, y ahora por más que no vaya, que empiece el torneo, y no haya gente, igual hay presión, porque te van a estar viendo todo por televisión, pero bueno, tengamos fe que a Gamero le vaya ahí bien, tenemos la Sudamericana, que es un torneo, que Millonario se puede hacer fuerte de local, entonces tenemos esa oportunidad, hay que aprovecharla, porque sabemos que ahora, si reanudas esto, vas a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, y lo mejor que le gusta al jugador, porque a veces al jugador no le gusta entrenar, bueno, jueguen, ahí tienen, domingo, miércoles, domingo, miércoles, jueguen, 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 y ahí, dependen de ello, y entonces yo creo que eso, lo bueno y lo lindo, para que vuelva rápido el fútbol, porque lo necesitamos. Ah, no, pues es que esa es la idea, profe, ahora, bueno, ahora le hablo del año 2003, que llega Pelufo, a Millonarios, porque Millonarios con él, estuvo cerca de la final, o sea, hubiera sido espectacular, Millonarios en la final, con esa situación que estaba económica, y todo, hubiera sido espectacular que Pelufo, porque al profe Pelufo, aunque usted no lo crea, profe, también lo tuve acá, también lo tuve aquí, en este espacio, y me contaba Millonarios, no, Millonarios así, no haya plata, la plata se ve, y el equipo gana, juega bonito, no importa que haya plata, la plata no importa, entonces, Millonarios tiene, Juan Camilo tiene un plus, que es la hinchada, la hinchada es fabulosa, yo me acuerdo el gol que hizo este chico González, José Manuel González, claro, al Cali, eh, qué golazo que le hizo, pero no los alcanzó, no los alcanzó, porque Cali, usted estaba en el estadio, ¿no? Sí, yo fui al estadio ese día, yo estaba en el estadio, y hizo un golazo, la clavó en el ángulo, pero no lo alcanzó, pero lo ilusionó, y después lo empató Julián Tellez, sí, sí, pero fue bueno, pero siempre le faltaba puntadita final, han venido buenos jugadores a Millonarios, algunos han rendido, otros no han rendido, pero esa época que vos nombrás, 2003, 2004, fue una época muy brava, y los hinchas dicen, arroz y huevo, papá, claro, ¿me entiendes? obvio, profe, eso no puede pasar, en el escenario, y la época de cuando Chiqui García fue accionista, ¿para usted fue buena o fue mala? No, fue malo, sí, es que, digamos, el Chiqui se ganó ya el odio de la hinchada, por esa parte, ¿no? porque, o sea, el profe, como hinchada, como veía, pues bueno, que usted, pues, trabajó con el Chiqui, como jugador, pero, pero digamos ya, a lo último, ¿cómo era? Pues bueno, ya el equipo no, y además que volvió en el 2009, pues bueno, usted veía que podía clasificar o no. Muy difícil, a mí me dolió cuando dejó el equipo abandonado, que se fue en el entretiempo, eso me dolió. le tocó dirigir al profe Diego Barragal, y él me lo contó. A mí me dolió eso, porque, está bien, vos podés estar mal geniado, podés estar caliente, no se te pueden dar las cosas, pero vos no podés abandonar el barco, así decir que sos hincha de millonario, no podés hacer eso, eso sí me dolió, eso sí, puedo tener diferencia, puedo tener diferencia, lo que te digo. El chiqui le dolía a millonarios, decía él, decía él, le dolía a millonarios. Pero si te dolía, ¿cómo lo vas a abandonar? O los hundimos todos, o los salvamos todos, pero, yo no digo, yo tuve diferencia con él, tuve mucha diferencia, pero, ¿Tú lo haces con el chiqui? Sí, tuve mucha diferencia, pero, vos no podés dejar el equipo votado, decir, ah, me voy, no, no, no podés hacer eso, no podés hacer eso porque, vos no podés perder el prestigio, la grandeza, porque él fue un grande, él fue campeón con millonarios, él formó buenos equipos, fue accionista, fue dueño, vos no podés hacer eso porque, si el dueño tira la toalla, entonces los demás que están, entonces creo que ahí se equivocó, pero bueno, yo estoy hablando que se equivocó, y no más, yo no lo hubiese hecho, pero eso es un, eso es lo que yo estoy opinando, no estoy hablando nada más de él, simplemente digo que se equivocó, y no tenía que haber hecho eso, tenía que haber aguantado, y bueno, después del partido digo, me doy un paso al costado, y chao, pero me parece que, como que, como que dejó, los jugadores, ¿qué pensarían en ese momento? ¿cómo se sentirían? porque a veces los jugadores se motivan, porque saben que, que la cabeza está ahí sentada, pero al no estar, sin demerecer lo que podía haber hecho el profesor Barragán, porque seguramente, lo hizo con mucho amor, con mucha pasión, porque el profesor es un, un gran entrenador, y seguramente, pero, pero la cabeza es la cabeza, ¿no? entonces eso también, el jugador mira eso, ¿no? Claro, porque bueno, el Chiqui, a pesar de todo, pues para mí, hoy, me perdonarán, me perdonarán muchos hinchas de millonarios, pero para mí, el Chiqui García es un gran técnico, y una gran persona, a pesar de todo, porque el profesor Barragán me lo dijo, el profesor Barragán me lo dijo, y él me dijo, no, el profesor Chiqui, para qué, es una gran persona, es una persona de bien, un buen técnico, y él, él me dijo, el profesor Diego Barragán me dijo, cuando lo tuve acá, me dijo, yo conocí más gente peligrosa, que le ofrecían al Chiqui, porque hasta inclusive, se le arrodillaban periodistas, directivos, jugadores, para que nos ayudara. Bueno, no sé, yo ahí ya no me, no me meto en eso, no me meto, ¿me entiendes? Yo ahí ya no opino, yo opino lo que más o menos sé, y lo que pasó, pero bueno, esa es la, esa es la vida de cada uno, y cada uno sabrá lo que hizo bien, lo que hizo mal, y, pero bueno, millonario, siempre digo, millonario está por encima de los entrenadores, los jugadores, los dirigentes, porque todos pasamos, todos pasamos, pero la hinchada siempre va a estar ahí, ¿me entendés? y al fin y al cabo el que sube siempre la hinchada, porque yo, yo fui jugador, técnico, pasé, pero la hinchada está firme, y el profe García también pasó, estuvo, los demás, todo, 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 que puede ser que seamos hinchas, pero pasamos, pero la hinchada siempre va a estar ahí, todos los partidos, firme, 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 y millonario tiene, cuando gana, cuando es cuando más va la gente, entonces el hincha a veces, deja de comer, todo, para poder lograr y conseguir una boleta, para acompañar a su equipo, que, que es el alma, vos fijate que ahora que no hay partido, vos, vos ves las redes sociales, y la gente, siempre está firme, cuando fue el cumpleaños, se festejó como si fuera en vivo y en directo, porque, los 74 años, entonces, eso tiene, el hinchada millonario es especial, ¿me entiendes? Es especial, y, y cómo no vamos a querer esa hinchada, que siempre está firme. Y, no, claro, o sea, hay que ir a lo que ir, eh, profe, bueno, digamos usted, con el chiqui, pues bueno, ya se sabe, el chiqui a pesar de todo, no, o sea, eh, fue campeón dos veces, ganó la Merconorte con millonarios, y pues bueno, eh, yo le pregunto, profe, o sea, lo del chiqui García, el millonarios, eh, bueno, para usted, como persona, ¿qué tal era el profe? Yo no puedo hablar con él, porque estoy distanciado, y a mí me dolió cuando él me sacó en el 89. pero yo le pregunto, o sea, ¿usted no le guarda rencores al chiqui? Digamos, yo no le perdono que me haya sacado en el 89, esa no se la perdono nunca, porque él fue el que me sacó. Ah, ah, ya, 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 o sea, que entonces, profe, digamos usted, no, no lo puede ver ni a la cara. No, 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 yo no hablo con él, no tengo relación, y no, yo, a mí me dolió cuando fue lo del 89 el que me sacó, yo había sido campeón dos veces, el mejor jugador, el mejor jugador, lo defendí muchas veces, y después me sacó y me dolió, aparte, aparte me dolió porque me sacó y a mi señora le faltaban dos meses para, y me tuve que ir así a Argentina, y eso me dolió mucho, porque yo, yo siempre me la jugué con él al principio, cuando lo conocí siempre lo respaldé, lo respaldé a muerte, a él lo iban a sacar en el 87, cuando fuimos campeón lo iban a sacar, lo iban a sacar. ¿Sacar por ser campeón? Papito. ¿Lo iban a sacar por ser campeón? Mijo, lo iban a sacar, no, los jugadores que fueron, y sabe quién lo salvó, Mario Banemera. Ah. Banemera, y él sabe que fue en el restaurante Lomos, en el restaurante Lomos, que lo iban a sacar, y Mario Banemera dijo, no señor, él se queda porque es buen entrenador, porque no se mete con nadie, porque es un buen técnico, porque maneja bien el grupo, y después los terminó sacando a todos. Es que el profe Chiqui García tiene un excelente manejo del grupo. Sí, pero después te terminó sacando a todos. Sacó a Piñera, sacó a Prínce, sacó a Pineda, sacó a Cousilla, sacó a Banemera, sacó a todo el mundo después. ¿Y a Papi también? ¿Cómo? ¿Y a Prínce también? Papi, averiguate toda la historia, hijo. sacó al Nico García, no quedó nadie. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Por eso yo digo, si él hubiese sido, él podría haber dejado al profe, venga a Prínce, dirija, venga a Pimentel, dirija, venga a Banemera, dirija, el día de mañana, anda mal, vaya de gerente, vaya director de las inferiores, venga al otro, yo los voy a preparar, yo los voy a guiar, nosotros queríamos eso, queríamos que él sea nuestro papá, nuestro papá, como hizo Nacional, con sus jugadores, como hizo Pacho Maturana, con todo. Pacho los propó a todos, y nosotros queríamos eso del profesor, porque nosotros queríamos que el profesor sea la cabeza, sea la persona que los guíe. Venga, vaya, dirija a usted, usted es asistente, usted es esto, usted dirige la sub-20, usted es el gerente, usted es el manager, si eso es lo que queríamos, ese grupo que fue tan grande, pero nosotros queríamos que la cabeza sea él, pero, no sé, cada uno, bueno, cada uno tiene su forma de ser, y yo, a que no quiero hablar más, porque, yo lo hablo porque, yo con él al principio tenía una relación espectacular, yo lo quise mucho, pero bueno, después cuando me hizo la del 89, Nunca más, para mí, bueno, después lo tuve, lo tuve que, lo tuve que, lo tuve en el, ¿Señor? O sea, lo tuvo que disculpar por eso, o bueno, lo que iba a comentar, profe. Después lo tuve como, como dirigente, como dueño, cuando yo fui director técnico millonario, él estuvo, y charlábamos mucho, y teníamos buena relación, pero, hasta ahí, ¿no? Yo lo respetaba, porque era el dueño del equipo, pero las decisiones las tomaba yo. Cuando era el accionista, cuando era el accionista del equipo. Sí, claro, sí, claro, y yo, obviamente, y yo lo tenía que respetar, porque era el dueño, pero, pero a mí también me sacó él, cuando fue eso, eso está más clarita, que, que, que el agua mineral, me sacó dos veces, en el 89 como jugador, y después, en el 2008 como entrenador, y ahora, bueno, la, como, para usted, ¿qué le pareció la administración de Juan Carlos López, en Millonarios? Y López, ¿qué te puedo opinar? López a mí me dio todas las comodidades, me dio las concentraciones, me dio donde entrenarme, digamos, yo siempre, todo lo que le pedí, me lo dio, nunca tuve inconveniente, con él nunca tuve un inconveniente, no, no era una, una persona que se me pentía en el equipo, que me decía, eh, ¿por qué no juega Sultano? ¿Por qué no metí a Mengano? No, yo tomaba las decisiones, y él nunca se me metió para nada, en ese sentido, me respetó siempre como, como entrenador, ¿no? Yo, por eso no puedo opinar de otra cosa, me dio todo lo que siempre, lo que le pedí siempre me lo dio, en el sentido de, que todas las comodidades para el equipo, lo tuve siempre, ¿me entiendes? No puedo opinar de otra forma. Y, profe, ahora, usted tuvo la oportunidad de ver el equipo del 2005, que lo dirigió el Pecoso, o sea, ¿cómo le pareció la, la, la dirección del Pecoso en Millonarios, del Pecoso Castro? Y Pecoso es un técnico muy disciplinado, muy exigente, muy temperamental, muy táctico, pero bueno, a veces también se le cruzan los cabres, pelados, y, y, pero, fue cuando, que había ganado cuantos partidos seguidos, después no clasificó. Y bueno, pasan esas cosas, pero no, yo no lo voy a descubrir, para mí Pecoso es un gran entrenador, es un técnico que, que merece estar dirigiendo en este momento, que ha dirigido a los más grandes, ha dirigido a Millonarios, Santa Fe, Cali, América, ha estado en los equipos, y es un técnico de mucho temperamento, y que quizá también tiene, ese temperamento lo lleva a veces a, a chocar un poco, pero sin ninguna duda, es un, es un gran técnico, sin ninguna duda, debería estar dirigiendo. Sí, claro, porque bueno, digamos, el año pasado, no salió muy bien de la América, porque, supuestamente, los jugadores, ya le estaban haciendo el cajón, para sacarlo. Sí, porque a los jugadores, también no les gusta entrenar, no les gusta que le, que le digan las cosas, si grita, porque grita, si no grita, porque no grita, entonces, son muy intocables, los jugadores hoy en día, ¿no, profe? Son intocables, entonces, ¿cómo puede ser que a los jugadores, hoy en día, les molesta a todos? Si entrenas a la mañana, ¿por qué no entrenamos a la tarde? Si entrenas a la tarde, ¿por qué no entrenamos a la mañana? Nada le gusta, entonces, tampoco, los jugadores se tienen que aferrar, que hay un entrenador, y hay que respetarlo. Sí, total, porque es que así es, o sea, hay un entrenador, y bueno, hay que respetarle sus decisiones, como todo profesional que tiene que ser. Así es, así tiene que ser, Juan Camilo, pero bueno, lo que pasa es que los dirigentes, a veces, toman decisiones, porque, dicen, no, si, prefiero echar al técnico, antes de echar 10 jugadores, entonces, es más fácil echar a uno, que a 10, pero bueno, cada uno tiene su estilo, es respetable, cada uno que haga lo que quiera, y, y nunca uno va a estar de acuerdo, cuando te echan, vos vas a estar de acuerdo, nunca vas a estar de acuerdo, siempre vas a estar inconforme, entonces, no, me echaste, no, qué rico, me echaste, estoy feliz, no, estoy mal, porque me echaste, obvio, ¿me entiendes? ¿A quién le gusta que lo echen? ¿Qué tal que lleguen a vos y te echen? ¿Vos vas a estar feliz? Estás mal. No, que no. Está mal, pero bueno, cada uno tiene su forma de ser, y es respetable, y que, y vos sabés que a veces el poder es muy difícil, cuando uno tiene poder, lamentablemente, te, tumban, y, y hay muchos que tienen poder, y bueno, son los que mandan, el poder es el que manda, lamentablemente la plata es, no hace la, no es, no hace la felicidad, pero es, es el 90%, porque todo el mundo quiere ganar dinero, y a veces se olvidan de las, de las otras cosas, pero bueno, en la vida no solamente es solo de dinero, no es solo, pero mucho, en el dinero nomás, el dinero sí, te ayuda, te ayuda mucho, obvio, te ayuda, pero el dinero no solamente es todo, a veces tenés que tener, dignidad, transparencia, ser correcto, ser del frente, y a veces, yo con eso soy feliz, ¿me entendés? Sí, profe, bueno, y ahora, ¿cómo vivió los dos títulos del 2012 con el profe Hernán Torres, y 2017 con el profe Russo? ¿Cómo los vivió? Y, y lo del 2012 sufrido, porque fuimos a penales, muy sufrido, el 2012, y si no lo echan a, a Pipe Pardo, no sé qué pasaba, porque cuando lo empata, te acordás que lo echan a Pipe Pardo, por hacer ese gesto, porque el profe, provocó a la tribuna, claro, pero si no lo echan, no sé qué pasaba, porque estábamos pasándola mal, bueno, ganamos por penales, sufrido, y el 2017 también sufrido, porque ganamos en el último casi minuto, y, pero bueno, son títulos, pero sufrido, pero se ganó, se ganó, porque el del 2012 fue bueno, porque se cortó una racha 24 años y medio, ¿me entendés? Y, claro. era mucho tiempo, mucho tiempo, y, y la del 2017 fue buena, porque después de 5 años, estuvimos 5 años también sin ser campeón, y, pero bueno, después vino la de Bacre, y se tuvo que, también sacaron a Miguel, porque, no, no clasificó en los dos torneos siguientes, no clasificó en la Copa Libertadores, perdón, quedamos eliminados en la primera fase de Copa, no ganamos Copa Colombia, entonces, tomaron la decisión de sacarlo también, así que, pero ese es el fútbol, el fútbol es el resultado, y, y a veces uno puede ser buena gente, muy querido, pero si vos no ganás, te limpian, te limpian. Y, profe, y el año pasado con Pinto, ¿qué tal le pareció la gestión de Pinto el año pasado? Que, el primer semestre hicimos 50 puntos, pero no clasificamos a la final, a mí me dolió, me imagino que usted también. Sí, voló, voló el equipo, pero, ese partido con América, no sé qué pasó, algo pasó, pero no sé qué, pero no sé qué pasó, pero algo pasó, sí, porque un equipo que viene, que viene, que hace 50 puntos, que era, que era, si, era más difícil, si le ganaba a la América, era campeón, porque la final la ganaba Millonario, o al Junio, o al Pasto, se la ganaba en Bogotá, porque cerraban en Bogotá, pero no sé qué pasó, pero algo pasó, porque vos, vos no puede ser que vas ganando el primer tiempo, uno a cero, a las tres de la tarde, el estadio a reventar, ganando uno a cero, y el segundo tiempo América te pasó por encima, no tenía que haber ganado dos a uno, tenía que haber ganado cuatro a uno, por lo menos, y qué pasó, no puede cambiar tanto un equipo del primer tiempo, al segundo tiempo, yo no sé qué pasó, si se pelearon en el Camerino, si se agarraron, si se dieron en la jeta, pero algo pasó, algo pasó, y obviamente nadie va a salir a decir, ni los jugadores, ni el entrenador, pero algo pasó, y me duele, porque pensé que era campeón millonario, pensé que, por fin dije, por fin se le va a dar a Pinto, y no se le puede dar, Pinto ya, ¿cuánto lleva? ¿3, cuánto veces millonario, y no ha podido? el profe, le estuvo 3 ciclos en millonarios, primero 84, 85, donde fue subcampeón, luego fue 98, 99, y el del año pasado, profe, 3 ciclos en millonarios, no fue subcampeón, y no ha podido, entonces, viste, ahora, yo no sé qué pasó ahí, viste, yo no puedo decir, pasó esto, la culpa de él, la culpa de él, no puedo decir, porque yo no estuve, pero hay rumores, sí, bueno, ahí tenemos, tenemos preciso, con lo buena que está la charla, le empezó a fallar la señal, a Mario Vanemera, qué lástima, ahí estoy, dale, porque se me va a acabar la batería, bueno, profe, entonces, bueno, la última, para ir, ir finalizando esta charla, tan buena que tuvimos, entonces, creía Millonarios ser campeón, el año pasado, sí, claro, yo pensé que era el gran candidato, a ganarlo, yo estaba ilusionado, yo dije, se le va a dar a Pinta, y se le va a dar a Millonarios, pero, pasó algo, y quedó la duda, viste, que hubo muchos, comentarios, que esto, que el otro, que lo sacan, que lo dejan, que los dirigentes, esto, que el otro, que los jugadores, yo no puedo opinar, porque yo no estoy, yo, los rumores que hay en la calle, no, que pinto esto, no, que los jugadores, no, que los, entonces, no sé, no sé qué pasó, pero que algo pasó, seguro que algo pasó, porque un equipo que viene tan bien, no te podés caer en 45 minutos, ¿me entendés? Entonces, dolió porque lo que vos dijiste, 50 puntos, ¿para qué? Claro. Sí, y estábamos a 45 minutos de llegar a la final, entonces, no sé, viste, me duele porque era el gran momento de poder salir campeón, y bueno, después lamentablemente lo sacan a pinto, y bueno, como todo, viste, acá, si no rendí, te sacan, y qué sé yo, cada uno tiene su forma de ser, y los dirigentes son los que toman la decisión, y bueno, cada uno hace lo que quiere, porque si vos sos el dueño, vos haces lo que se te da la gana, si yo soy el dueño, hago lo que yo quiero, entonces, bueno, tomaron la decisión de sacar, así como sacaron a Ruso, sacaron a Pinto, sacaron a Hernán Torres, sacaron a este, sacaron al otro, entonces, cuando vos sos dirigente, los dirigentes, ¿a quién mirás cada rato para arriba? ¿Con quién estás ahí? No, profe, pues acá, mi hermanito me jode, mejor dicho, profe, han sido, pero bueno, profe, la charla ha sido espectacular, así que, pues bueno, ya con esto damos por concluida la charla, ahora sí, profe, ya siendo casi las 10 de la noche, porque nos dieron casi las 10, hablando de todo, de millonarios, pero bueno, ahí se habla de todo, se habla de lo que se puede, Juan Camilo, y bueno, a veces, a veces uno se pone a hablar, viste, te toca, te toca, bueno, vos, vos, vos tocas profundo, profundo, pero bueno, yo digo la verdad, viste, yo no miento, yo digo la verdad, el que se enoje, que se enoje, pero yo digo la verdad, viste, no, yo no voy a mentir, yo no voy a vender, yo no vendo humo, nunca, no vendo humo, digo lo que pasa realmente, que quizás no le gusta mucho, que escucharon las cosas, y a otros le gustan, y a otros, yo digo la verdad, vos me preguntás, y yo te contesto, yo no te voy a andar verseando, ni tirándote cosas que no son, yo te digo la verdad, yo jamás voy a mentir, viste, que se enojen, que se enojen, que hagan, pero hablando, simplemente digo lo que, sin faltarle respeto a nadie, porque no le falta el respeto a nadie, no hablen mal de, digamos, con un vocabulario, no, simplemente digo lo que pasó, todo, bien, mal, regular, el fútbol es así, el fútbol por eso, da muchas vueltas, hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy estás abajo, mañana estás arriba, y lo que te dije hoy, nadie tiene la verdad en esto, todos saben, todos saben, todos saben, que algunos se pueden equivocar más, o al otro le pueden acertar, pero todos, todos los equivocamos, todos acertamos, pero en el fútbol, todo, el fútbol no es, el que está acá no es ningún pendejo, ¿quién va a jugar a perder? Dime quién va a jugar a perder, todos queremos ganar, todos queremos ganar, que los podemos equivocar, pero no lo hacemos con mala intención, ¿me entiendes? Entonces, eso es, esto es lo bonito, como dice Gerardo Bedoya, esto es lo bonito del fútbol, viste, pero bueno, esto es así, esto es así, así que bueno, ¿qué hacemos? Bueno, profesor Mario Banemirac, muchísimas, pero muchísisísísísísísísimas gracias, de verdad, por aceptar la invitación, una charla muy chévere tuvimos, de verdad, no me lo esperaba, y pues bueno, profe, de parte de mi grupo deportivo de los youtubers del fútbol, muchas gracias también por aceptar esta invitación tan bonita, y pues bueno, profe, les recomiendo, el fin de semana vamos a transmitir Champions League, y de pronto también Liga Mexicana, para que de pronto ustedes, no sé, reporte sintonía en Facebook, y nos digan, nos mande un saludito, ¿qué tal nuestro talento, profe? Ahí está invitado. dale, listo Juan Camilo, ahora sí, hay partido, hay partido mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, esto, esto es lo lindo, porque hoy vimos un buen partido, mañana viene el Leysen con el Atlético de Madrid, el viernes el Bayern Múnich con Barcelona, el sábado el City con, con el León, y el domingo juegan, creo que ya la semifinal de la UEFA Champions, ¿no? Bueno, entonces eso es lo lindo, que ya que no había fútbol, ahora por lo menos los entretenemos un rato, analizamos, miramos, aprendemos, aprendemos lo bueno, no podemos aprender lo malo, simplemente, como todo, uno trata de sacarle lo bueno a los mejores, a los entrenadores, si vos ves que, si vos sos un buen entrenador, y haces una cosa buena, y yo te la copio, si haces una cosa mala, no la copio, pero eso es lo bueno de esto, uno mira, analiza, y aprende de lo demás también. Claro, bueno, profe, ahora sí lo dejo para que vaya a descansar, y yo también me voy a descansar ya, entonces, profe, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, no me esperaba esta charla tan larga y tan chévere, porque, como se lo decía a los 10, si no está en una charla, de verdad, con un hombre que quiere millonarios, y lo ama, hasta más, hasta mando poder de todo corazón, así que, profe Mario Banemeral, muchas gracias, de verdad, por aceptar la invitación, y tener esta gran charla tan especial, y profe, vaya a descansar, porque ya se lo merece, yo también, ya tengo hambre, no he comido, por estar acá con ustedes, profe, Dale, Juan Camilo, te agradezco infinitamente por esta entrevista, muy linda, muy chévere, muy, muy, muy profunda, y bueno, te mando un abrazo, gracias por la invitación, y bueno, estamos hablando, y que descanse, muchas gracias, hijo, que la pase bien. Listo, profe, muchas gracias, de verdad, que descanse. Dale, gracias, chau, chau. Listo, bueno, bueno, señoras y señores, ahora sí, por fin, después de casi dos horas, de estar aquí hablando con el profe Mario Banemeral, he dicho, bueno, hemos cumplido, hemos cumplido, de verdad, con esta charla, con el profe Mario Banemeral, de verdad, una charla bastante espectacular, así que, de verdad, muchas gracias, de verdad, por estar presentes, en esta charla tan espectacular, y bueno, más adelante, tendremos más invitados, el viernes, tendré a Eulalio Arriaga, Eulalio Arriaga, a las siete de la noche, que jugó en Junior de Barranquilla, y formó, formó parte, de la selección Colombia, campeona de América, en el 2001, estará aquí el viernes, con nosotros, a las siete de la noche, Eulalio Arriaga, no se lo pierdan, así que, muchas gracias, de verdad, por estar en esta gran charla, tan espectacular, con Mario Banemeral, hablamos de todo, hablamos de millonarios, hablamos de su trayectoria deportiva, y como técnico, así que, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí presentes, en esta charla tan espectacular, como lo fue con, el profe Mario Banemeral, muchísimas gracias, de verdad, no me esperaba, esta charla tan espectacular, una charla que, de verdad, me alegra el corazón, lo digo como hincha de millonarios, hablar con un hombre, que siente el equipo, y que lo ama profundamente, así que, muchas gracias, por estar en este live, un feliz descanso para todos, que Dios los bendiga, que estén presentes, que estén muy bien, y que tengan una gran, una gran noche, y que tengan un feliz día, el día de mañana, para todos ustedes, así que bueno, la musiquita de fondo, la musiquita de fondo, acompaña el remate, de esta charla tan espectacular, porque fue una charla, de verdad, que no, no lo esperábamos, no lo esperaba, lo hablo a la parte personal, así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad, la charla, con el profe, Vanemirak, obviamente va para YouTube, va para YouTube, esta charla, con el profe, Mario Vanemirak, y fue una charla, espectacular, de verdad, así que, muchísimas gracias, ahora sí los dejo, para que descansen todos, muchísimas gracias, les pido un permiso, les habló, Juan Camilo Sánchez, el historiador del comentario, de parte de, los youtubers del fútbol, charlas con personajes, del fútbol colombiano, el día de hoy, con Mario Vanemirak, así que, muchas gracias, con permiso, que Dios los bendiga, y que descansen, buen descanso, y nos estamos viendo, chao, chao. Chao.